Muy buenas tardes, tengan todos. Estamos por iniciar nuestra segunda sesión sobre magos, curanderos, y adivinos. Este curso padrísimo, pues que ayer ya hablábamos de todo este mundo sobrenatural, de todos estos presagios, ¿No? Como con los eclipses, estas entidades del cuerpo, que hasta pueden salirse, que equivalen al alma, ¿No? Como como el tonali, que puede salir por esa parte de la cabeza, estos aspectos del corazón, del hígado, también interesante, ¿Cómo vamos entendiendo? No solamente, ¿Qué es un mago? ¿Qué es un adivino? Sino, ¿Cómo es la presencia de estas personas en la sociedad prehispánica? ¿Cómo es pista? ¿Cómo son esos seres? ¿Qué similitudes podemos tener? ¿Quién puede ser un mago? ¿Un adivino? Todas estas presiones pues de manos, ¿Ve? La doctora Carmen Macuil, ya pues una ponente muy querida de arqueología MX, a quien siempre recibo con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, y pues que hoy vamos a seguir, vamos a continuar hablando al respecto de ello. Juan Marín, te leo, buenas tardes a todos, Sergio Mujica, Ricardo Jan, Marco Rolandi, y Analisa Colombo. Muchas gracias por usar el chat, por esos saludos siempre. Es ese entusiasmo que a mí me encanta, ya saben, el chat está para usarse, dejemos ahí nuestras preguntas lo más completas posibles para tener una comunicación asertiva, porque pues ustedes lo saben, al momento que tenemos los bloques antes de receso y al final de la sesión, al darles lectura, es ya muchas veces el comentario no está ligado a la diapositiva, entonces por favor ser muy claros en qué estamos preguntando o a qué nos estamos refiriendo, y si no, pues ya saben, ahí les pido que abramos micrófono para poder tener pues una mejor comunicación. Pues bienvenidos todos, doctora Carmen, bienvenida, muchas gracias, todo suyo, el escenario para continuar con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, pues bonita, bonita tarde a todos, la verdad es que pues es un gusto seguir aquí, quiero compartir mi pantalla, me aparece que tengo inhabilitada la función, me espero un momento para que me haga favor, bon, de darme ese chance, muchísimas gracias. Pues bueno, pues vamos a seguir esta con nuestra segunda sesión, pues los que pues han tenido esta recurrencia de encontrarnos tal vez, pues ya saben que realmente me gusta mucho la idea de intentar ser muy claros en las cosas que vamos viendo, intentar en lo posible de sentar bases para poder construir lo que aquí vamos platicando, lo que voy compartiendo con ustedes, y lo segundo, pues es que ya saben que si bien hago en algunos casos algunas reflexiones mías, algunas anotaciones, cosas que han estado trabajando, que siguen estando por ahí, marchando, como ustedes saben, bueno, realmente es para no saturar las sesiones, pero bueno, hay un montón de investigaciones detrás, muchísimos otros estudiosos de los que, a los que tenemos que agradecer que parte de estas cosas, pues, no sean mucho más conocidas, ¿no? Mucho más familiares. Lo que yo hago aquí, pues es presentar una propuesta de conocer estos temas, y pues es un intento de que eso sea asequible a nosotros. Ayer, por eso, divagábamos un poco con estos conceptos, insistía mucho, para mí es muy importante que quedara muy claro cómo este concepto a veces muy volátil de cosmovisión, es toda una herramienta que utilizamos para comprender cosas, pero que, dicho de los, al dicho de los pueblos, de todas las personas, de las comunidades, en el mundo entero, es una, un concepto, una idea que no está separada de su vida diaria, que no está aislada, sino que le da sentido y que va construyendo de la mano de la identidad de las personas como la identidad de los pueblos. Entonces, esa era la intención de partir ayer de esos conceptos, puesto que este gran motor que va a ser la cosmovisión va a crear la cultura de los pueblos y, por supuesto, pues las estrategias, decíamos ayer, en la que todas las cosas que nos rodean, pues van a ser visibles, a veces tangibles, pero sobre todo susceptibles a entrar en relación. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad? ¿No? Relacionarse entre ellos, relacionarse con las cosas, relacionarse con el entorno. Y luego entonces, pues, decir cómo pasaron esas cosas, luego complejizarlas, pelearse con ellas, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con nuestros temas. En esta sesión dos, quiero presentarles de forma mucho más puntual lo que algunos investigadores, sobre todo para el caso de Alfredo López Austin, de quien también hablamos ayer, que fue de los pioneros, no es que sea solo su fan porque sí, sino es porque son de las investigaciones pioneras. Por supuesto que hay otros investigadores que han continuado con la reflexión de estos personajes, pero que vamos, se van enfocando quizás solo a un grupo, a un par de ellos, o que se mueven hacia los trabajos etnográficos para seguir indagando sobre estos magos, ¿no? De como los llama Alfredo López Austin. Pero bueno, pues es de sus trabajos, es de los trabajos pioneros, donde se puso pues a revisar lo de arriba hacia abajo, obviamente no solo el Cuenzo Florentino, sino muchísimas otras fuentes coloniales y prehispánicas para tratar de identificar a estos personajes. Entonces, en esta sesión, pues vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de algunos de ellos. He reservado algunos otros para la sesión de mañana. En realidad la sesión de hoy y mañana ya está muchísimo más conectada, porque hablar de estos personajes es hablar de su quehacer, y hablar de su quehacer es hablar de técnicas de la magia, técnicas que usaban, técnicas mágicas, o bien técnicas completamente ya en el plano de la magia, y muchas de ellas con el objetivo de la adivinación. Entonces, desde esta sesión ya vamos a poder percibir, vamos a poder ver lo que se conoce, lo poco que se sabe, o lo que hasta ahora se sabe, porque tal cual, no sabemos si con el tiempo se van a encontrar más documentos como ha ocurrido, que de repente en la biblioteca de no sé dónde apareció un documento que no se sabía, así que pues tal cual, o bien arqueológicamente hablando, siguen habiendo muchísimos proyectos por ahí que seguramente nos pueden dar luz también sobre estos quehaceres. Entonces, hasta donde se sabe, pues vamos a ir viendo ya denominaciones, vamos a regresar con este problema que planteamos ayer sobre las múltiples formas de conocerles, vamos a atender a lo que aparece en las fuentes y a lo que propone la investigación, en este caso de Alfredo, y vamos a ver en la descripción de estos personajes, pues van a ir saliendo naturalmente ya partes de las descripciones de las técnicas utilizadas, ¿no? Yo hice ahí un reacomodo, esto ya es cosa mía, un reacomodo para ir señalando precisamente desde los aspectos mágicos y aspectos mágicos con distintas funciones, y claro, a nosotros pues por ahora nos interesan un poco más los de la adivinación, sin olvidar que pues los magos hacían, o diríamos estos personajes utilizaban la magia no solamente para la adivinación, ¿no? Y que pues por eso tampoco la podemos dejar por completo de lado, van de la mano. Entonces, bueno, en este, en el oficio, yo le puse aquí el oficio de curar, porque como ustedes saben, para el México prehispánico, esta división que ocurre después de iniciado el periodo colonial y que va a comenzar a permear la percepción de la cultura de los pueblos sobre el bien y el mal, pues es posterior, es decir, esta oposición tan tajante, tan polar, digamos sin dependencia o una correlación entre ellas de lo bueno y lo malo, se percibe de una forma bastante diferente para el caso mesoamericano. Ustedes saben que no quiere decir que no comprendieran las personas un acto que era, o sí, un acto que era punitivo, ¿no? O susceptible a recibir incluso un castigo. Sabemos muy bien que hay castigos en el México prehispánico, sabemos que hay penas para malos comportamientos, ¿no? Es decir, es muy claro, ¿no? Este distinguir esta sutileza de los valores sociales. No obstante, en el plano del sistema de creencias, la personificación de lo bueno y lo malo es muchísimo más ambigua. Y esta ambigüedad es algo con lo que vamos a dialogar también. Ayer lo mencionábamos un poco, de no pensar que la gente andaba como llena solamente de casi fanáticos religiosos, ¿no? Por la fuerte presencia del sistema de creencias en la vida diaria para guiar como tal sus acciones y decisiones. Pasa algo semejante con la personificación de lo bueno y lo malo, ¿no? A menudo se piensa como que a estos dioses sacrificadores, estos dioses que eran personajes sangrantes o personajes con características monstruosas, ¿no? Bueno, lo que hay que decir respecto a esta parte del sistema de creencias y esta personificación de lo bueno y lo malo, es que en realidad es una mirada, desde mi punto de vista, y aquí soy yo, aquí es Carmen hablando, es una perspectiva muy humana. Los dioses a lo largo de la historia de las religiones en el mundo tienen, por supuesto, cualidades humanas, pero es muy común que con el paso del tiempo en muchísimas tradiciones religiosas, pues se acerquen a una, a la concepción de lo perfecto y ésta suele alejarse de lo humano, ¿no? Es decir, son personajes, son dioses que no tienen mucho que ver con lo humano, que se parezcan un poco, pero son definitivamente, o están bastante alejados a esta carnalidad. En el caso mesoamericano, esta aparente ambigüedad del bueno o malo, me parece que se acerca mucho más a lo que es la esencia precisamente humana. Mucho se ha hablado y por eso decía que esta es Carmen, la antropóloga, la etnóloga hablando, un poco sin tener formación, pero un poco desde las perspectivas también filosóficas sobre el ser, sobre los seres humanos, el ser humano es absolutamente imperfecto, ¿no? Dicen, es perfectible, pero es imperfecto. Entonces, los seres humanos conocen y tienen dentro de sí y llevan a cabo acciones tanto malas como negativas. Y la clave a veces para discernir, y esto va a pasar en Mesoamérica, esto se aplica para el trazo mesoamericano, para discernir acciones negativas y acciones positivas, estarán ligadas a las circunstancias que rodean aquellas acciones. Es por ello que los dioses tienen un carácter muy volátil, ¿no? Parece que en realidad fueron como una forma exagerada de los seres humanos, porque son a veces muy enojones, son caprichosos, les gusta la alabanza, ¿no? Les gusta que les recuerden bien y como son tan poderosos, pues por eso su carácter tan volátil es riesgoso. Entonces, pueden ser así de benevolentes, pero pues si están de mal humor, están muy enojados por alguna circunstancia, pues por supuesto que sus potencias dejarán hacer notar este carácter de estos personajes. Entonces, esto bueno y malo va a presentarnos a dioses que pueden ser capaces de provocar enfermedades, pero son capaces también de crear vida, son capaces de darnos a conocer el futuro, como Tezcatlipoca, que pues ya saben, señor de las epidemias, pero este personaje, como ustedes saben, ayer lo hablábamos un poco, pues es un hechicero, entonces a él se le pueden preguntar cosas y él puede saber, ¿no? Tiene sus herramientas, ¿no? Ayer lo veíamos. Lo mismo con otros dioses que, pues, se reconoce su cualidad benevolente, pero pues no es exclusiva. Y esta circunstancia se va a extrapolar también a las demás características de los dioses. Los dioses son contextuales. Si bien hay una suerte de, tienen, digamos, la tendencia de ciertas características, se les reconoce por ciertas características, luego se prestan algunas cualidades. Y se prestan esas cualidades en función del contexto, en función de las circunstancias. Es que el jaguar va a parecer relacionado con Tezcatlipoca, con Tlaloc, bueno, con la tierra, con la fertilidad, etcétera, con el sol, ¿no? Entonces, esta complejidad, decía, a mí me parece que es pues un reflejo muy, muy humano, ¿no? De lo complejo que son los seres humanos. Y como ocurrirá con otras, con otras cosmovisiones, por supuesto, que esto también va a formar parte de las cualidades que algunos, algunas personas van a poder tener. No obstante, las fuentes van a decirnos, pues sí, es muy malo, el que es muy malo es este, el que es muy bueno es este. Por supuesto, ya sabemos que escritas con ojos que vienen de una tradición medieval, van a ser una oposición mucho más tajante de lo bueno y de lo malo. Sin que esta, se sospecha, ¿no? Aquí muchos investigadores siguen esta idea, sin que refleje del todo esta oposición de la que se tiene muchísima duda al respecto, que fuera así de, de taja. Entonces, tenemos aquí, bueno, pues esto que es de ser mago, que es ser médico. Yo les decía que puse aquí el, el oficio de curar, porque esto lo tomo a partir de, sobre todo de la etnografía. No crean que se me olvidó, a partir de la etnografía, precisamente porque en, en muchísimas, en muchísimas localidades, los especialistas que son capaces de hacer adivinación, que tienen un, la experiencia sobre las técnicas mágicas, utilizan todo este saber para realizar muchísimas prácticas. Y, aparentemente, o quizá de las más conocidas, pues tienen que ver con el tratamiento médico. Pero es curioso que en una gran mayoría, y también lo vamos a ver para el caso mesoamericano, hay, hay algunos vocablos que nos hablarán de, en un sentido sinónimo entre hechizar, embrujar y curar. Como el enyerbar, ¿no? Este, tal curandero dirá, pues voy a enyerbar a las, a las hormigas. Y ese enyerbar, pues se refiere a que las va a cazar porque están dando mucha lata, ¿no? Pero el mismo término se puede utilizar para, voy a enyerbar a la persona porque, pues necesita esta cantidad de test para sanar. Entonces, esta ambigüedad del curar, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, me gusta, se me, se me antoja que podría ser bonita para insistir en esta ambigüedad de los personajes. No obstante, las fuentes parece que nos presentan esta, esta polaridad. Si pensamos en la adivinación, pues la adivinación es otro caso donde la ambigüedad está perfectamente puesta. está hecha, es una técnica para saber lo bueno o lo malo. Y puede tener una, el adivinar o el conocer el futuro de alguien puede tener la misma intención. Quiero saber si, si se supone que esto le va a ir mal para intervenir y que le vaya más bien al revés o a la inversa, ¿no? Es decir, conocer estas posibilidades le da a la opción a la persona o al especialista de decidir qué va a hacer con esa información. Y ese qué va a hacer con esta información, pues puede ser en una, tener una connotación funesta o buena. Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las que le puse así y porque así vamos a ir viendo cómo la adivinación, pues nos va a llevar hacia los dos caminos, indudablemente. Me gustaría insistir también en algo que les he contado, es que hay cierto conocimiento de las técnicas mágicas, por supuesto. Ayer poníamos el ejemplo muy pulido, ¿no? De los tlatuanis o de ciertos personajes que, pues claro, que iban a tener un saber más complejo que todas las demás personas. Pero hay siempre un diálogo entre lo que los adivinos conocen con lo que la gente sabe. Y esto no es muy difícil de comprender. Piensen ustedes, cuando vamos nosotros al médico o la cantidad de veces que hemos ido al médico, no es necesario que hayamos estudiado medicina para saber que la aspirina se usa para un dolor de cabeza. Es decir, el contacto con el sistema médico o el contacto con toda la sistematización de la adivinación permite, es una fuente de saber que las personas van a ir cooptando y que naturalmente va a formarse luego un saber popular al respecto. Iremos con eso poco a poco porque digamos que no, tampoco es algo que podamos obviar y en algún momento este, estos procesos de adivinación pues se moverán en distintos, en distintos campos y nos tocará, nos tocará también a nosotros. Bueno, no quise olvidar otra forma en la que la magia y la adivinación va a tocar terreno de cualquier casa y esto es, está dado por el sistema de creencias. Hay por lo menos estas dos figuras que sabemos en las fuentes del ya muy bien nombrado Tezcatlipoca, pero también estará esta mujer hechicera de la que se habla, ¿no? Hermana de Bucilopochtli, engañada y que pues en enojada pues enseña a su a su descendencia también a ser hechiceros y bueno, van a fundar Malinalco y que pues se dirá que son pueblos de brujos, ¿no? Porque han heredado el el arte de la magia de la adivinación de de ella. No nos vamos a meter mucho en en el caso de los dioses porque nos interesa sobre todo el ejercicio como tal, ¿no? La, lo que sabemos de lo que se hacía con las técnicas mágicas y un poco para qué. Entonces, bueno, algunas notas por aquí, la magia y el oficio de hacer magia, pues ya hemos dicho que tiene muchísimos usos, muchísimas aplicaciones y siempre va a estar relacionada con la intencionalidad, con la función que queremos que que cumpla, ¿no? Lo que queremos que pase. Vamos a tener distintas, distintos campos donde vamos a poder distinguir la aplicación de la magia. Por supuesto, una muy individual. Igual, esta es la que creo que después se va a complejizar y va a readaptarse muchísimo, a resignificarse en el periodo colonial. Las personas no van a olvidar, no obstante el paso de la colonia y de otras tradiciones culturales, no va a disminuir esta necesidad de descubrir lo oculto. Entonces, en este servicio individual de yo tengo esta pregunta en particular para el caso mesoamericano, en la celebración de una boda, cuando es un día bueno para la boda, cuando es un día bueno para el bautizo, cuando es un día bueno para salir, etcétera, etcétera, va a ser una de las actividades pues más recurrentes. Por lo tanto, la magia ahí va a afectar directamente al individuo y o por lo menos a sus bienes inmediatos. Esto es importante para nosotros porque si bien en las fuentes no hay muchísimas o descripciones más detalladas como nos gustaría ver, sí podemos sospechar que no van a ser, que va a haber una base de técnicas mágicas, pero que pueden tener ciertos rasgos cuando se dedican a este tipo de preguntas, digamos, muy individuales. Caso contrario a cuando se trata de un servicio comunitario, cuando la aplicación de la magia incluye un nivel más bien comunal, cuando la cantidad de personas a las que se pretende favorecer con la magia es muy numeroso. Podemos sospechar que las técnicas mágicas no son las mismas porque etnográficamente sabemos que no son las mismas y esto pues no va a ser nuevo. Como ustedes saben, las tradiciones indígenas del México contemporáneo tienen una larga tradición, muchas de ellas, claro, tienen raíces mesoamericanas. Entonces, podemos sospechar que las técnicas mágicas aplicadas para, digamos, a comunidades tendrían que tener ciertas variaciones respecto a aquellas que son aplicadas de forma individual. No tenemos mucha información al respecto, etnográficamente sí, pero llegaremos a ello. Y uno de los especialistas de los que sabemos que más recurrían a la magia o que no estaba separado, que no podía, por supuesto, separarse las técnicas terapéuticas, incluían el ejercicio de la magia. Para el caso de los estrictamente adivinos, de aquellos que saben leer o interpretar de lo que tenemos bien un poquito o casi nula información, por ejemplo, de los sueños, no hay una acción terapéutica. O sea, aquí sí tenemos una acción mágica adivinatoria exclusiva. En el caso de la medicina, sabemos muy bien que van de la mano. Y el ejemplo que les ponía ayer del Yolo Xochitl me gusta por eso, porque puede perfectamente representar cómo la importancia de la magia, la importancia de abstraer elementos hacia el sistema de creencias, está perfectamente equilibrado con una acción práctica, como es una práctica terapéutica. Entonces, en la medicina vamos a tener muchísimo el encuentro de estos elementos y, pues, ya sabemos, no se pueden separar por ningún motivo. Entonces, en términos generales, los médicos, curanderos o aquellos dos especialistas, conocedores, saben, los que sabían sobre lo que le pasaba al cuerpo, cómo este se enfermaba y cómo podía recuperar la salud, van a ser los especialistas que, indudablemente, van a tener en su práctica cotidiana el ejercicio de la magia. Y ellos van a recurrir también a la adivinación, puesto que, como todo sistema médico, uno de los elementos que son constitutivos de un sistema médico está el establecer el pronóstico de la salud del paciente. Es muy interesante que a veces estos elementos sean opacados, que quizá gane esta perspectiva esotérica de la magia y no se reconozca en ellos como tal la presencia de un rasgo del saber médico. Todos los sistemas médicos en el mundo tienen este elemento. Todos los sistemas médicos o todo aquello que se conoce o se reconoce que podemos llamar un sistema médico debe contar no solamente con un bagaje considerable de técnicas terapéuticas, sino también con un buen bagaje de técnicas para establecer el diagnóstico de la enfermedad y para pronosticar la recuperación o no del paciente. Todos los sistemas médicos y están en el caso, por supuesto, de la medicina occidental, que es la medicina dominante, están desde la lectura, del mirar el rostro y saber cuando tenemos un rostro llamado pues un rostro galénico que se refiere a cuando está cercano a morir, cuando los gestos en la cara nos están diciendo esta persona va a perder la vida, que es una lectura, diríamos, a simple vista mágica, ¿no? Uno ve las caras y dice, o sea, pues yo los veo a todos malos, a todos los enfermos, ¿cómo voy a saber cuál es el que ya se va a morir o no? Bueno, en esta medicina se desarrolló una técnica para decir, observar, son muy detallados, son observar, observadores, a esta ya tiene la faz galénica, ya se va, esta es una persona que va a perder la vida en las siguientes horas. Son rasgos de los sistemas médicos, es una, no quiero usar la palabra obligación, pero parece que es propio del conocimiento del cuerpo, es saber o comprender el inicio y el fin de la vida. Entonces, en este inter, para algunos más cortos, para algunos más largos, ocurren un montón de cosas y los sistemas médicos, por lo tanto, pues siempre buscarán establecer una proyección de algo, lo que se espera que ocurra con el paciente, sea por la aplicación de las medicinas, sea por el estado de, del cuerpo de la persona. Entonces, muy, es esperado, pues, que los sistemas médicos tengan esta, estas circunstancias. Dicho esto, es una de las razones por las cuales los médicos mesoamericanos, sin duda alguna, no podían dejar escapar el desarrollo de técnicas para establecer un pronóstico, para decir qué es lo que, no sólo lo que necesita el paciente, sino lo que le ocurre y lo que se espera que pase con él una vez aplicado el tratamiento médico o lo que se debe hacer. En todas las etapas de la aplicación del sistema médico, vamos a encontrar elementos de orden mágico, elementos del sistema de creencias y elementos muy prácticos, ¿no? Yo quise poner aquí nada más un par de ejemplos, porque no me interesa que hablemos más de otros personajes, o no solamente de los médicos. Aquí, bueno, se está aplicando la técnica de emplasto. Uno puede preguntarse, bueno, aquí dónde apareció la magia, o dónde aparecen esas técnicas. Pues va a aparecer desde la recolección de la planta, luego, en la preparación del medicamento, como ustedes saben, había muchísimas oraciones llamadas conjuros para la época, algunos sí lo son, que eran necesarios para poder preparar los medicamentos. Otro momento es el momento de llegar aquí y a la aplicación de la medicina. Mañana vamos a poner algunos ejemplos donde creo yo que va a quedar mucho más claro cómo de nuevo se articula esto que veíamos ayer de la cosmovisión a el momento preciso de la magia y de la adivinación, ¿no? En la medicina me parece que hay una representación en pequeña escala de la comunicación que se establecen entre los distintos pisos, entre los distintos estadios que se piensan que hay en el mundo. Y a veces es necesario apelar a algunas potencias de algunos pisos para influir en la aplicación de los medicamentos. Y esto va a ocurrir prácticamente en casi todos los elementos. Entonces aquí tenemos otro, decía, para antes de aplicar las medicinas, bueno, en la preparación de las medicinas, ustedes conocen perfectamente el ejemplo del temazcal, donde las mujeres que eran, que sabían este, tenían este saber, bueno, preparaban, honraban a temazcal a la diosa que tenía bajo su custodia, bajo su resguardo, su cuidado, el temazcal. Y pues no va a ser solamente para este baño de vapor, sino también para las plantas. Siguiendo precisamente con las plantas, bueno, ustedes conocen este documento maravilloso, por supuesto, aquí tenemos una representación pues muchísimo más medieval. Aquí aparece, aquí no nos aparece, ¿no? Como con cierta facilidad la magia, pero bueno, hay plantas de las que sabemos que había un tratamiento mágico particular, sobre todo aquellas que tenían las cualidades de facilitar estados alterados, o bien otros estados alternos a la vigilia, ¿no? Sea peyote, sea toloatzin, sea ololiuki, sea yautli, alias, bueno, pericón, o bien una de las familias de las tajetes, que es para el caso de yautli, sean todas estas plantas, de las que tenemos claro, por las fuentes, por la preocupación de los frailes, pues que más bien estas plantas, pues sí, tenían un tratamiento mágico particular. Y por supuesto, estas plantas, muchas de ellas, sobre todo los liuki, sabemos, se utilizaban para establecer algunos caminos de la adivinación. Y van a permanecer en el tiempo y se van a seguir utilizando para buscar a las personas perdidas o los objetos perdidos. Y noten cómo esta necesidad que hablábamos hace un ratito, pues no va a desaparecer, ¿no? Simplemente, pues se va a transformar, se va a resignificar. Y bueno, esto, si bien a Sagún le interesaba particularmente estas plantas o estas hierbas que emborrachan, perfectamente podemos suponer que muchos de los tratamientos mágicos tan particulares que se hacían con estas, con estos vegetales, con estas especies, bueno, pues bien podrían haberse presentado para, para algunas, para algunas otras de las plantas que eran de, de uso medicinal, ¿no? Otra cosa que podemos sospechar, de la que tampoco tenemos mucha información, pero la etnografía nos da oportunidad de pensarlo y con la información que hemos estado viendo antes, es que es posible que las personas a veces al aplicarse al conocer, tener un conocimiento por lo menos de una farmacopea básica de las plantas medicinales para, para estos fines, es que ellas mismas en casa también, o sea, las usaran con este tratamiento mágico, sin que fueran palabras muy elaboradas o discursos rituales tan elaborados propios de un especialista, de alguien que sabe utilizar estos recursos mágicos orales, claro que podemos sospechar que las personas por lo menos sabían hacer alguna salutación, que las personas por lo menos tenían media idea de cómo construir un par de versos para dirigirse a, a las fuerzas y tener algún, o a los, o algunos dioses, y tener la posibilidad de que, que el consumo y que la aplicación de, de los remedios de las plantas que estaban utilizando, surtieran el efecto deseado, ¿no? Bueno, sabemos que hay por un lado un conocimiento muy práctico sobre, basado en la experiencia de muchísimo tiempo, pero sabemos muy bien que esto al mismo tiempo no era del completo interés de, del sistema médico, es decir, el sistema médico jalaba, él andaba porque estaba, era algo que ya estaba sabido, ¿no? Es decir, no es que se estaban poniendo como a ensayar, a practicar sobre, no tenemos información al respecto, pero sospechamos que esto no se hacía, si miramos de nuevo, en el caso de los sistemas médicos indígenas actuales, no, no hay esta, esto que tiene la medicina occidental, o que van a tener otras medicinas, o que se, o que se tiene en general sobre lo que se, la, la forma en la que se plantea la experimentación, sino más bien es la construcción de la experiencia por las circunstancias dadas de su uso, ¿no? No como una intencionalidad clara de saber para qué sirven estas plantas y vamos a ponerlas a, a, a prueba, sino más bien lo que ya está probado, eso es haber acumulado y a ese, pues se le hacen ajustes a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos hace suponer que para el caso mesoamericano, pues también es un saber, por supuesto, muy antiguo, que se va, que va pasando de generación en generación y que la gente, de la misma manera, va a tener ya un cierto conocimiento, un cierto acceso a esos saberes, y esto incluye, por supuesto, la magia, porque hay que insistir en ello, la aplicación de las medicinas del sistema médico no va a separar, no hay esta separación tajante entre el mundo de la magia y entre una práctica terapéutica concreta, diríamos hoy científica, sino van a ir de la mano. Así que fácilmente podríamos sospechar que esto, para el conocimiento general, también era llevado a cabo de esta manera. Por supuesto, especializado para el caso de ciertos personajes, pero en un bastante cercano o bastante interesante para las personas de cualquier lugar que seguramente tenían algún conocimiento de él. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pues que también es bastante conocido. Las plantas, pues como ustedes saben, son de las que más se han llamado la atención. Porque para el caso, a la llegada de los españoles y de los frailes, pues todos ellos educados en una tradición medieval, las plantas son de gran interés, no van a tener el mismo estudio, el mismo tratamiento, u otros elementos que más bien, pues se van a separar del mundo médico. Y me refiero, sobre todo, uso de minerales, carne de animales, que si bien se registra, no tiene el mismo foco de interés como va a ocurrir con, como sí sabemos que ocurre con las plantas. Cosas que además llaman la atención. En este librito de medicinas, de Libelus, que tienen ustedes en pantalla, es muy conocido este documento único, ¿no? Incunable, porque es nacido ya en, aunque no está impreso, pero que es nacido ya en América. Este documento, pues, va a tener algunos elementos mágicos también. Va a narrar algunas técnicas, ¿no? Si hay que pasar el río, si, pues, que tomar, si recuerdo ahora, tomar algo, elementos marinos, etcétera, ¿no? Estas, algunas prácticas que se van a recomendar, que tienen un carácter mágico. Lo que quiero destacar aquí es que si bien no hay una descripción detallada de la magia, llama la atención que, aunque la intención al hacer este librito parece muy naturalista, muy a la tradición medieval sobre el conocimiento de las plantas y la medicina, pese a ello, se llegan a recuperar estos elementos de la magia y eso debe ser porque quienes informan y que, bueno, en cabeza está lista, el médico Martín de la Cruz está muy presente, no se puede dejar de lado estas técnicas mágicas, ¿no? Que tienen que ver con la prevención. Y pueden preguntarme en este momento, bueno, y esto de la prevención, ¿qué tiene que ver con la adivinación? Bueno, ayer habíamos dado una pequeña pista y nos vamos a mover en estos dos polos. La intención de saber algo es, decíamos, saber lo que esperar, pero es prácticamente una de las técnicas preventivas más importantes que fueron llevadas a cabo, que regían en buena medida, el que hacer o la vida cotidiana de los pueblos norteamericanos. La posibilidad de saber lo que va a pasar nos da la posibilidad de modificar, de fortalecer, de cambiar, ¿no? De influir en la toma de decisiones y así sea este acto que podría ser simple, así al ojo de vuelo, bien podemos darnos cuenta de la importancia que tenía para las personas que ese acto llegara a buen término, que no ocurriera algún problema. Y no es que se pensara que todo el tiempo estaba como esta contingencia. Debemos recordar que la cosmovisión invitaba a insistir en que, si bien nosotros teníamos paso limitado entre los distintos espacios en los que se configura el mundo, el espacio-tiempo todo, los moradores de otros espacios con cierta fortaleza, que no es la humana, sino que sobrepasa a la humana, ellos tienen la capacidad de moverse, entonces, en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier momento. El encuentro casual, el encuentro con ellos sin que haya intencionalidad de su parte de dañar, sigue siendo pernicioso. Así que no va a ser casual que la adivinación sea parte importante de las actividades de las personas. Entonces, llama la atención en este documento que, insisto, uno lo ve y es muy medieval en ese sentido, está escrito en latín, intenta ser muy detallado de cómo encontrar, cómo identificar las flores, ¿no? Cómo saber mirar las raíces, qué tipo de piedras son las que crecen, qué tipo de animales están cerca, cómo se ve la flor, cuándo es la flor, cómo se ven las hojas, etcétera. Tenga algunos elementos asociados a ellos, ¿no? Sobre todo a los cruces de los ríos, va a mencionar al Yautli, no se menciona que sean técnicas que deban ser llevadas a cabo por un especialista. Esta inclusión, pues, nos hace suponer, seguir sumando a esta suposición de que, por lo tanto, había un conocimiento más menos difundido de las prácticas mágicas, del hacer magia, no estaba penado, por el contrario, formaba parte del sistema de creencias. Sí insisto mucho en ellos porque quiero ir llevando este contraste a lo largo del tiempo. Cuando pasemos al periodo colonial, esto va a dar un giro de 360 grados. Hay una penalidad, se va a penar fuertemente los sistemas de creencias, pero al mismo tiempo se van a resignificar con otros sistemas de creencias que tienen, como en el caso mesoamericano, dos grandes terrenos de acción. Aquellos que ostentan, que detentan el discurso del sistema de creencias y aquellos que viven con el sistema de creencias. Y van a llegar también técnicas de la magia del otro lado del charco. Y esto nos va a llevar a una forma muy particular de vivir hoy por hoy aquello que, de lo que hablamos o que intentamos hablar cuando decimos la magia. Entonces, este pequeño ejemplo que aparece ahí someramente técnica, someramente aparece por ahí asomada la magia, pues nos hace sospechar en la importancia que tenía y en la difusión, en el conocimiento, lo bien metida que estaba, lo acostumbrada que estaban las telutas de la magia. Pongo este dibujito aquí, precisamente solamente para insistir, bueno, pues, tan solo pensemos en todo lo que se llevaba a cabo cuando iba a haber una boda, pues va desde la que generalmente era una partera, la que llevaba o estaba también implicada con la novia, el casamiento, el lenguaje y, bueno, entonces ellos tenemos siempre detrás. Antes de que se llevara a cabo todo esto, pues había que consultar días que podían ser propicios para la llegada, para el establecimiento de este acto que, como ustedes saben, tiene una implicación súper importante en el México prehispánico, ¿no? La imagen quise también ponerla, esto tiene jiribilla, porque, bueno, quiero que recuerden muy bien este, el estar sentados en el petate, la conformación de una pareja, la importancia de la relación masculino-femenino, porque para el caso de la adivinación, esta figura que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver con el inicio de la vida, con el inicio, por supuesto, diríamos en términos muy, muy, muy antropológicos, el inicio de la construcción de comunidad, de relaciones sociales, de hacer un pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Va a tener implicaciones importantes para la adivinación, para la magia, ¿no? Va a estar súper relacionada, ¿no? Va a estar muy relacionada con ella. Entonces, déjenme mover un poco esto aquí, porque si no, no veo. Ahí también dice mi computadora que necesita pila. Bien, vamos un poco acercándonos a las denominaciones. ¿Qué cosas sabemos? Yo les había contado que en lengua náhuatl, les la, tiene la cualidad de ser muy, muy descriptivos. El náhuatl es una lengua que suele sumar elementos. Es una lengua que es capaz de describir cosas que a veces en otras lenguas no van a ver, ciertos ruidos, ciertas formas, cantos de las aves, por ejemplo, a veces se nombran de distintas formas según el ave de la que se trate y, por supuesto, van a ser muy detalladas a veces en las actividades, en las funciones, en las capacidades que los seres, sean humanos o animales, puedan tener. Lo que tenemos, lo que sabemos es que estos especialistas de los que venimos hablando, es decir, que el sistema médico es uno de los que siempre utiliza o recurre al ejercicio de la magia. Bueno, tenemos dos denominaciones. Se habla del tepachtiani, aquí está, realmente se habla de una persona. Tenemos este ni final, que es la marca en lengua náhuatl para decir que es una persona que ejerce, que lleva a cabo esta acción, este radical T, que indica que la acción que lleva a cabo un alguien recae solamente en personas. A esto me refiero con que el náhuatl es muy específico. Nosotros podemos decir, bueno, decimos, tenemos un veterinario y ya con eso nos referimos a que es veicina aplicada en animales. En el caso del náhuatl, utilizan un radical para insistir en que este, el verbo pachtía, que tiene que ver con el, con el curar, con el enyerbar, es aplicado por un alguien a las personas. Y tícita es un término muchísimo más complejo, lo que, con lo que me interesa ahora insistir, es que es un término genérico, según las fuentes. Es un término que se aplicaba para todos los que sabían algo de medicina. Digo que es relativamente oscuro porque tampoco es que abunden muchos. Me parece que es mucho más asequible el uso de este término porque, como tal, incluso, vamos, tenemos el verbo y tenemos muchas más palabras que de esta también pueden derivarse en los diccionarios. Y aquí, bueno, aparece realmente en plural y por eso se refiere como a los médicos. Este es lo que podríamos traducir, ambos podríamos traducir como el curandero o los curanderos, ¿no? Si quisiéramos hacer tal situación. Las principales técnicas de magia a las que recurrían, sí, vamos a hablar un poco de ellas. Decía que esta sesión se va a acercar ya mucho con la de mañana. Bueno, la mayoría de estos especialistas, como vamos a ver también para otros especialistas a continuación, la magia está dada no solamente, y quizá esta es una oposición muy clara, con la forma popular en la que pensamos al mago, que es una, es pensado sobre todo a partir de Occidente, en la que pensamos que el mago sobre todo utiliza pociones, utiliza elementos, objetos o partes de animales, ¿no? Para llevar a cabo la magia. Y se habla de palabras, ¿no? Se habla de conjuros, de maldiciones, de bendiciones, etcétera, ¿no? Y pareciera que el juego de la magia está siempre en relación solamente con esos campos, con un alguien que lo sabe hacer y que solamente es la relación entre aquellos objetos y aquellas palabras. Cuando pensamos en la figura del mago, muy como esta perspectiva occidental, el mago, la maga o hechicera, puede tener seguramente una figura, una apariencia que se hace notar, que nos hace pensar que esa persona puede hacer que estos, estas palabras y que estos objetos tengan un efecto mágico. Es decir, el mago aparece ahí más como alguien que sabe manipular, alguien que conoce las palabras, que ha hecho para el caso cuando se habla de brujas, que es cuando avancemos hacia la sesión 4, haré alguna aclaración sobre esos términos, pero sobre todo cuando se piensa, bueno, ahora queremos, ¿no? Cuando se piensa en las brujas, bueno, pues que seguramente han hecho una suerte de pacto para que puedan obtener las habilidades de que ciertos objetos se vuelvan mágicos o que se despierte la magia contenida en esos objetos, ¿no? Es por ese. Es decir, hasta ahí parece que la persona, que el mago, la maga, no tiene mayor injerencia o no tiene un papel más activo que el conocer las palabras, que ya vive uno es bastante, y el manejo de ciertos objetos mágicos. Y esto de los objetos mágicos para nosotros tiene relevancia porque así como se interpretan y se resignifican elementos que vienen de otras tradiciones culturales en el periodo colonial, también va a ocurrir a la inversa. Y la tradición medieval tiene una larga tradición de objetos mágicos. Y bueno, esto lo dejamos ahí como anotadito porque nos habla de la caracterización de la magia para la época. Y una de las razones por las que quizá la adivinación en México para aquellos especialistas que luego tendrán otras denominaciones se apropiarán de la magia y será precisamente a través de los objetos y de las palabras. Ahora, ¿qué tenemos? Y quise dar este panorama para ser mucho más clara, que sea mucho más claro para el caso mesoamericano. Parece que en el caso mesoamericano, claro que importan los objetos, claro que importan las palabras, pero tanto objetos como palabras no van a tener esta misma carga, no van a tener, a verse beneficiados de toda esta carga si no se considerara a la persona y al cuerpo como tal. En espejo, si pensamos en las tradiciones medievales, claro que hay una importancia del cuerpo, claro que se habla de signos que aparecen en el cuerpo, de alguna deformación, de los lunares, pero pareciera que la injerencia siempre está trastocada por la presencia de los objetos mágicos. Se habla a lo mejor de que estas personas pueden estar, tener una suerte de don, tener la suerte, etcétera. En México prehispánico, parece que el cuerpo es dentro de esta, de esta aprehensión de la magia, de los objetos mágicos y de las palabras, parece que el cuerpo toma cierta relevancia y es porque es el cuerpo vivo, animado, predestinado para poder hacer estas actividades que permite que los objetos realmente sean los que ahora entonces puedan formar parte de las técnicas mágicas. Es decir, parece que en Occidente vamos a tener algunas, se pensará que algunas personas tienen cierta naturaleza mágica, pero que el resto es más bien por la ayuda expresa, no por un contrato hecho para poder tener tales habilidades. En México prehispánico vamos a tener individuos que nacen con esta cualidad, que ellos mismos ya van a tener esta posibilidad. Luego entonces será la razón por la que tienen facilidad para acercarse al mundo de los dioses o bien para establecer técnicas mágicas. Quizá por ello estas técnicas que quise poner aquí, resaltan la acción del cuerpo del médico curandero, del Tepajtiani. La primera es de mis favoritas y es de las más importantes, la aplicación del aliento y que se hace una invocación, se invoca al viento. La acción mágica aquí está dada por la evocación. La evocación es cuando yo hago, en este caso, con el cuerpo, que a esto me refiero con la preponderancia del cuerpo, del juego de la importancia del cuerpo, es hacer viento soplando, con mi mismo aliento. Yo puedo hacer viento de otras maneras. Tenemos el aventador, ¿no? Y me puedo poner a hacer viento, puedo usar mis manos, pero tiene mucho mayor valor que utilice mi aliento y es una evocación del viento. Es decir, no lo estoy imitando, estoy haciendo el viento porque además yo como personaje, como persona predestinada, como persona con cualidades para poder llevar a cabo esto, mi aliento no es como el de los demás. El mío tiene, está cargado de esta naturaleza de cierta capacidad mayor que los demás, así que mi aliento tendrá muchísimo mayor efectividad y se convertirá en, será una, esta evocación de, del viento más primigenio y primordial y sagrado que es la de el dios del viento. Va a haber un montón de aplicaciones, un montón de momentos en donde el aliento del curandero sea valorado como una de las técnicas mágicas. Entonces aquí la técnica como tal, aquí la, la acción mágica como tal es la evocación. Entonces no es que le, no solo estoy pidiendo al señor del viento que venga o que me dé parte de su fuerza, yo le estoy dando, yo estoy creando, yo estoy haciendo, por eso me refería hace un momento que muchas veces las curaciones son como en pequeña escala, así una micro visión de elementos de, del mundo, ¿no? Del mundo de los dioses. Entonces, bueno, el cuerpo va a tener esta preponderancia. El segundo, ah, el que cura por pacholistli. Este es el que cura por pacholistli, me gusta mucho, está bien bonito, porque tiene que ver con la acción de presionar. Pacholistli es el, bueno, aquí ponen acción de presionar como si fuera solo el verbo, pero es más bien como el hacer presión, es la presión, ¿no? El apachurramiento y este procedimiento curativo, ah, miren qué mal escribe aquí esto, pero bueno, consiste en apretar con las manos el pecho del enfermo, ¿no? Y otro de los rasgos que no se van a escapar, otro de las partes del cuerpo que toman preponderancia para las acciones mágicas, pues van a ser las manos. Y aquí sí, pues nos vamos a poner tablas con muchísimas otras tradiciones culturales, donde las manos tienen una preponderancia. Y bueno, pues esto es casi muy, vamos, es lógico, ¿no? Es una habilidad de los somos sapiens sapiens, el saber utilizar las manos para hacer, para hacer cultura, ¿no? Bueno, pues creo que no podría escaparse para el sistema médico y tenemos como tal, pues esta acción de apachurrar, de presionar. Hoy por hoy es una de las técnicas que también sigue siendo importante en los sistemas médicos y bueno, llegar en un momento a eso, ¿no? Aquí, ¿cuál es la acción mágica? Me pueden preguntar. De nuevo, es la característica de un individuo que se sabe con las cualidades destacadas, sobresalientes con respecto a sus congéneres y que, pues seguramente, además, va a haber invocaciones particulares para poder hacer esto. Si pensamos en ellas, nada más hay que mirar el listado que nos proporciona Hernando Ruiz de Alarcón ya para el siglo XVII. Pero bueno, le insiste, ¿no? Bueno, estas son prácticas con juros, supersticiones, que superstición sería, por supuesto, la denominación desde la perspectiva católica sobre las prácticas de otro sistema de creencias y que, por lo tanto, son negadas, por eso contrarias, al sistema de creencias del cual se parte, ¿no? En este caso de el pensamiento judio-cristiano. Y entonces él dice, estas son prácticas que sabemos que siguen, se siguen llevando a cabo Nueva España y pues que son muy antiguas y que, pues, no se han erradicado, ¿no? Y acá están para que les pongan un ojo, ¿no? En el tratado segundo, que es donde están todos los conjuros, fíjense, tenemos que hay un montón de conjuros entre ellos, dice aquí, para curar a los niños, para dolores, para sobar, ¿no? Para huesos quebrados, huesos quebrados de la espalda, cuando está la garganta hinchada, cuando duelen los oídos, los dientes, los ojos, las muelas, para el cansancio, que bien podría acercarse a esta, hacia estas técnicas, etcétera, ¿no? Nada más hay que mirar un poco la cantidad de conjuros que fueron así consignados, y es muy posible que la, esta técnica, al presionar, pues, estuviera acompañada de estas enunciaciones, ¿no? Una, una tercera que hay que destacar, es el que cura, Salisli, que es la acción de pisar a la gente. Esta técnica me parecía, cuando la leí, me parecía, no, sí, he visto muy poco, etnográficamente hablando, con el uso de los pies, pero, pero llega a hacerse, y quizás es porque, bueno, naturalmente, la perspectiva que se tiene sobre, sobre los pies, pues, va a cambiar con el tiempo, pero en México prehispánico se trata de una técnica para aliviar el dolor. Yo podría sospechar, si la fuente aquí no es muy clara en eso, no se menciona, si para el dolor del lomo, quizá el conjuro podría acompañar esta técnica. El curandero tenía que pisar, literalmente, ¿no? La espalda del paciente, pero primero se mojaba los pies, luego se ponía a calentar los pies con piedras, o López Sostin dice, directamente en el comal, y hasta que él sintiera dolor, es decir, cuando el calor había penetrado suficiente, López Sostin nos dice que los pies de los curanderos tenían muchos callos, ¿no? Para el producto del uso de muchas de estas técnicas, y que entonces, pues poco a poco, este callo pues va limitando la sensibilidad, así que cuando ya le dolía es porque ya había pasado toda la piel, esta piel callosa, y entonces es que ya estaban bien calientes los pies, y así es como tenía que pisar al paciente para ayudarle. Aquí me parece que la magia está presente sobre todo en este aspecto quizá de la denunciación, y bueno, no sé si haya más, por supuesto, si haya más respecto a la presencia del calor, o del fogón, no lo sé aquí, no lo puedo sospechar, López Sostin además nos dice acompañado de oraciones, no nos dice cuáles, pero bueno, si miramos lo que tenemos, lo que nos presenta Ruiz de Alarcón, podríamos sospechar que este conjuro para el dolor del lomo quizá podría ser un, por lo menos su modelo de lo que quizás se enunciaba para hablar de, para tratar de sanar a la persona, ¿no? Este de Mecatla Ponki es el que cuenta el significado de los cordeles. México prehispánico, y esto quise ponerlo aquí porque tiene varios usos, pero básicamente es para adivinar si el paciente iba a sanar, cuánto iba a tardar en sanar, o si de plano iba a fallecer. Es decir, tiene un uso médico muy, muy claro, pero es como tal ya toda una técnica, y pues es alguien que ata frente al paciente, esta es la técnica, ahí es donde está la magia, además de la atadura. Y pues de acuerdo al resultado, a los tirones, ¿no? Es que se interpretaba, ¿no? Sí, sí, claro que se deshacía muy pronto, es que no había nada que hacer, caso contrario, cuando el tirón, vamos, no afectaba los nudos hechos, es que pues entonces la persona podía sanar. La parte mágica aquí, y de adivinación, por supuesto, está en relación con la persona, es decir, es necesario que en este caso el elemento mágico, que es la cuerda, entre en contacto, se encuentre en el mismo espacio-tiempo de a la persona a la que va a representar, de la que va a hablar. Y es necesario que en este caso el médico que sabe utilizar esta técnica, pues al mismo tiempo tenga conocimiento del paciente, ¿no? No es suficiente, y aquí es donde está anclado al sistema médico, no es suficiente con saber hacer estos nudos. Hay una relación muy cercana entre el paciente y el médico que lo está tratando. Esta representación del nudo, de la que se conoce también muy poco, habría que seguir investigando al respecto, a ver si, no solo si se encuentra más información, sino además buscar otros elementos que nos permitan indagar un poco mejor por qué el mecate, ¿no? Es el que se utiliza en este sentido. Lo más que podemos decir por ahora es que estas ataduras pues significan cierto anclaje. Me parece que es Daniel Dub quien propone que tiene que ver con la casa, ¿no? El nudo, como el apretar, como el permanecer, como el, por eso la casa, ¿no? El apropiarse y el que permanezca, ¿no? Y que entonces si no se puede atar, si no se puede atrapar, es que no va a permanecer. Hace esta propuesta. No obstante, me parece que todavía hay mucho más que sería interesante seguir indagando al respecto. Hay algo en la etnografía sobre el atar, sobre el atrapar, pero no está hecho, es decir, lo que yo encontré etnográficamente hablando, nunca se refieren a las cuerdas. Curiosamente se refieren más bien al viento, al hálito, al remolino, pero no a las cuerdas. Bueno, habría que seguir investigando un poco más por ahí. Bueno, estas cuatro técnicas, creo que, bueno, se habla poco de ellas, pero son técnicas que me resultan representativas de la magia, diríamos, en primer lugar, con la presencia del cuerpo como uno de los elementos más importantes, es decir, el especialista, el curandero. Esta frase yo la he dicho ya en otros espacios, que los curanderos, yo sospecho que los curanderos en México prehispánico, y afirmo que los curanderos en México curan, no curan solamente con plantas, ni curan solo con palabras, ellos curan con todo el cuerpo. Entonces, creo que el punto uno que quise señalar aquí, pues representa parte de esta actividad, y la magia está hecha, está dada por el desarrollo, las técnicas de tales, están potencializadas, están dadas, son posibles, existen, porque el cuerpo es su principal motor. Bueno, esa es Carmen, la propuesta de Carmen, ante estas circunstancias. Las demás técnicas, las demás acciones que llevan a cabo estos especialistas, pues vuelven a regresarlos al cuerpo, vuelven a regresarlos también a, bueno, estas otras partes del cuerpo también muy bien, muy significativas, como los pies, como las manos, y ¿por qué los pies y las manos? Bueno, creo que esto nos abre un poco la pauta para la sesión de mañana, ¿no? Porque necesitamos pies y manos, tenemos 20 entre dedos y ortejos, y el 20 como la unidad de cuenta, el numeral idóneo, pues es significativo para el desarrollo de los calendarios mesoamericanos, entre ellos, por supuesto, el calendario adivinatorio. Entonces, bueno, ahí están las manos, ahí están los pies, y finalmente, el número cuatro, cuatro, los elementos, la participación de elementos materiales que van a representar mi perspectiva, pues, en esta microescala, parte de actividades que tienen que ver, por supuesto, con la vida, pero sobre todo, que van a representar acciones significativas para el desarrollo mismo de las comunidades, o que bien van a manifestar en ellas, van a, en este caso, más que evocar, van a representar, van a representar sobre todo, pues, este trayecto entre la vida y la muerte, ¿no? Entre el nacer, entre el morir, entre el crecer, y, bueno, pues, decíamos hace rato, al inicio de la sesión, en el inter entre el inicio de la vida y la muerte, pues, ocurren muchas cosas, como la enfermedad, o como las muchas cosas que le ocurren a las personas en su vida diaria. Bueno, entonces, esa es la razón por la que estos cuatro puntitos, me parece que no podíamos dejar de lado, para el caso de de los médicos indígenas, y que representan muy bien el ejercicio de la magia, y que además, pues, nos empiezan a acercar a la adivinación. Hay más, por supuesto, bueno, ¿qué más tenemos? Hay otras actividades que son interesantes, y que los curanderos, a partir de las fuentes, según esto, de acuerdo a la interpretación de Alfredo López Osteen, también llegaban a cabo. Algunas de ellas han tenido eco hasta el presente, otras, pues, sabemos que han desaparecido, y bueno, además hay muy poquita información. Claro que son significativas, pero estas me parecen técnicas, mágicas, algunas de ellas muchísimo, vamos completamente en el ejercicio de la magia, y quizá por eso son jabonosas, ¿no? Son un poco difíciles, porque parecería que no tenemos ningún elemento práctico, concreto, de un saber médico. Y bueno, la primera de ellas es que se hablan de el que pinta figuras en el cuerpo. Si no escribía aquí el nombre en agua, es porque no aparece de acuerdo a la interpretación de López Osteen. No obstante, él encuentra la información sobre esta actividad y describe hasta donde le es posible, ¿no? Entonces, bueno, este que pinta figuras en el cuerpo, dice que dibuja en la cabeza del enfermo, hace cortes, ¿no? Diríamos propiamente círculos culebreados, o sea, como que dibuja una culebra. Aquí es completamente mágico, es completamente simbólico. Sabemos muy bien que los difracismos, como ustedes saben, es decir, el juego de dos frases en lengua náhuatl, que al enunciarse, al describirse, forman, describen un concepto. Para el caso de la enfermedad, pues se habla de las culebras, de los vientos, y quizá por ello es que haya sido dibujada, ¿no? Como está pensando, está dialogando con la enfermedad. No hay más información al respecto. ¿Qué cosa es para nosotros interesante de aquí? Bueno, pues no solo que es una clara imagen con intenciones mágicas, ¿no? Que la invocación de una, aquí es una invocación, ¿por qué? Porque no tenemos, está haciendo, está representando, ¿no? A la serpiente, no está figurando con otros elementos a la serpiente misma, sino la está representando, la está llamando en este caso, pues más como una invocación de, pues aparece simplemente la figura, ¿no? puede llamarnos la atención que se ha registrado por lo siguiente. Una de las técnicas médicas que van a llegar de las tradiciones medievales, que van a permanecer un buen tiempo, son las sangrías. Son técnicas que se utilizaban en la tradición occidental, el sangrar, para mover los humores, cuando todavía la teoría humoral era, fue dominante durante un buen par de siglos, ya para el renacimiento cae en desuso, pero la técnica fue muy popular y quizá una de las razones por las cuales esto se ha registrado, al escucharlas aún pensó, pues estos son como las sangrías, ¿no? Así que esta es sospecha mía, ¿no? Pero no hay más información al respecto. Si hay otras técnicas de sangrado que le fueron interesantes. Bueno, como nota importante de la información que se tiene, es que debe haber este principio de complementariedad, de opuesto complementario, es si el paciente es mujer, quien haga el dibujo, quien haga este sangrado, debe ser un varón y ya le empieza, ¿no? Si el paciente es hombre, pues debe ser una médica la que haga esta técnica. Están por darnos ya las ocho, si quieren podemos hacer ahora una pausa, tenemos un par de unos minutos, si hay alguna cosa que quieran ver y bueno, continuamos con estas técnicas, ya me parece que acá vamos a mencionar a otro par de ellas y llegaremos a estos que son como completamente magos, magos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si les parece bien que hagamos la pausa y o ver, por supuesto, algunas de las preguntas o comentarios que se encuentren en el chat. Claro que sí, doctora, con gusto me voy al chat y este, y vamos a leer aquí las preguntas y comentarios, comenzando con José Luis Trujillo Chaires. ¿Se puede considerar que la necesidad de creencia en la magia por parte de las personas mesoamericanas es el resultado de una fe para poder modificar algo que no es humanamente posible? Ahora, ¿esta magia sería algún tipo de manipulación psicológica como hoy en día lo sería la fe cristiana, hablando del caso mayoritario de México? Yo lo que diría es que, claro, si esto hay, claro que hay un acto de fe detrás. Aquí me parece, gracias por la pregunta, comentario, porque nos da oportunidad de pensar entre la relación entre magia, de magia y religión. La magia va a estar presente en muchos actos de carácter religioso, pero la religión no va a acompañar necesariamente toda la concepción de la magia. La magia está sobre todo superitada a una relación mucho más directa, mucho más frontal con las fuerzas de los dioses o las fuerzas que se contemplan en un sistema de creencias. Y en la religión vamos a saber que no podemos nosotros influir en aquellas fuerzas, sino que tenemos que rogar porque esas fuerzas vengan. Pero yo no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, para ir contestando, sí, hay una, la fe, podríamos bien utilizar la palabra para hablar del sistema de creencias, es una creencia, son creencias. Entonces, sí, para modificar cosas que claro que se escapaban, eso estaba muy claro, sí, se escapaban a las potencias humanas, por eso necesitábamos a los dioses que vinieran a meter la mano. Y para lo segundo, algún tipo de manipulación psicológica. Creo que estaría difícil que aplicáramos como tal el concepto de la psicología porque se pensaba de forma muy distinta al cuerpo humano. La psicología como hoy, o como la concebimos actualmente, pues está pensada a partir de una forma muy particular de pensar a los seres humanos. Y esta podría oponerse a las tradiciones mesoamericanas en tanto lo que hemos estado viendo, que hay una relación muy diferente, o se piensa de forma muy diferente el cuerpo con los demás cuerpos y con lo que contiene el mundo circundante. Entonces, quizá no utilizaría el término para describirlo, pero sí podríamos decir que hay una fuerte influencia en la forma en la que se piensa de las personas y lo que se espera que hagan las personas. Claro que incluyen las emociones, pero sobre todo van a pesar las normas sociales. Y bueno, aquí se nos escapa la psicología, ¿no? Porque no son solamente estos individuos. Cuando, por eso decía que esto tiene que ver ya con el campo de la religión, porque cuando estamos pensando en la influencia a un nivel comunitario de localidades, estamos hablando ya de otro tipo de especialistas que deben conocer estas cualidades o bien tener además estas capacidades que siempre van a apegarse a las normas sociales, que ya no van a ser solamente resolver el caso de un individuo, que decíamos por eso el ejercicio de la magia individual, sino que van a utilizar otras técnicas que se van a acercar ya mucho más al ejercicio propiamente de la religión, ¿no? En donde el individuo puede tener cualidades, pero va a tener que rogar porque estas otras potencias puedan venir a influir en la vida de uno, sino de muchos. Entonces, espero haber contestado un poco la pregunta, es que más bien no utilizaría tal vez esos términos para el caso mesoamericano, o no así, sin hacer muchas salvedades, pero bueno, espero haber contestado un poco. Muchas gracias. Continuamos con David Villagómez. El mago es solo un vehículo más potente que puede relacionarse más con los dioses, tanto del inframundo como mundo superior, al poder su parte espiritual abandonar su continente humano y conoce las técnicas para leer y proyectar a los dioses con los normales. Sí, más o menos diríamos eso. Lo de vehículo lo pondría entre comillas porque sí, o sea, no sería, no es como un medio, por eso me quito, a lo mejor pongo entre comillas la palabra vehículo, porque no sonaría, por ejemplo, al medio, que hablaremos de eso en las sesiones más adelante. No, se piensa que ellos tienen esta cualidad, es que ellos son capaces, ¿no? Que hay seres que por sí mismos tienen esta naturaleza, ¿no? Porque el día que les tocó en el calendario les da esa posibilidad, ¿no? Entonces, pero en lo demás, sí, yo diría que sí, tienen por eso la capacidad de relacionarse de que esta parte ligera de su cuerpo, que son las entidades anímicas, sino la parte pesada, que es la carne, la que pueda moverse por aquellos estadios. Muchas gracias. Y David Villa Gómez también pregunta si los objetos mágicos serían extensiones del cuerpo del mismo mago. Qué pregunta tan interesante. no para todos los casos. Creo que yo diría que no para todos los casos. Para algunos, más que la extensión del cuerpo del mago, sería la extensión de los seres humanos. Y me parece que eso va a pasar con el caso del maíz, que representa que son los seres humanos. me recordó a mí esta pregunta, también me pareció por lo más interesante. Los casos de magia imitativa, los sacerdotes, por ejemplo, en la lluvia, que llevan un cetro con forma de rayo y el cetro prolonga el brazo de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Hay como cierta una prolongación, pero al mismo tiempo, pues este elemento es, representa el poder, ¿no? Y sí, tiene que ver con la, hay tal cual como la palabra debíamos, la manipulación, ¿no? Sí, este, creo que, ajá, sí, tal vez no en todos los casos, pero sí podría ser una proyección. Y en cierto caso es proyección de las potencias del especialista. Muchas gracias, doctora, y tenemos una, hay dos más. Una de, también de Anastasio Rodríguez, que además me encantó porque la respuesta va a ser tan amplia, y usted conoce tanto de esto, doctora. Anastasio pregunta, ¿algunas de esas prácticas se seguirán utilizando en algunas comunidades indígenas? Sí, voy a contestar que sí, y maña que hablemos de técnicas, y cuando lleguemos a la sesión de los curanderos en el presente, y a la sesión seis de sueños, ahí vamos a hacer alguna recapitulación, porque hay muchas de estas que se siguen, sí, que se siguen utilizando. Y es fascinante todo, todo esto que sigue continuando hasta nuestros días. José Luis Trujillo le agradece la respuesta, David Villa Gómez también, le da las gracias, y le dice, doctora, sí, como vehículo, sería un medio, muchas gracias. También Anastasio agradece esta respuesta. David Villa Gómez añade, los objetos mágicos solo funcionarían si el especialista les da vida, su propia cohesencia, o un alma adicional. Muchas gracias. Sí, así es, me parece que sería así más para el caso mesoamericano, para el caso de la tradición medieval, como lo vemos por lo menos en toda la literatura tradicional, los objetos son mágicos, por cierto, y se activan bajo ciertas circunstancias, o cuando se rompen ciertas normas, entonces ahí hay una diferencia. Y tenemos por ahí algún ejemplo bien bonito de objetos mágicos mesoamericanos llevados al mundo europeo, pero llegaremos ahí también. Ya llegaremos a esos ejemplos. Muy bien, pues gracias a todos por esta primera parte. Ah, me detengo, tengo la de Alberto Medina, y ahí me voy a quedar, si llegan más preguntas después de nuestro corte, con mucho gusto, pero es alcanzar a llegar a Alberto. Dice, yo he llevado turistas a ver algunas de esas prácticas de curación en algunos pueblos de Chiapas. Así es. Así es. Es sin duda alguna, Alberto, qué bueno que lo mencionas, es una de las áreas en las cuales, pues muchos de nosotros, yo creo que hemos tenido esa oportunidad de ir a, pues alguna sanación, o a ver, o aprender, o escuchar, y precisamente por eso que tú mencionas, y porque es la inquietud de muchos compañeros, es que surgió este curso, para poder tener, pues más conocimientos sobre ello. Así que, qué bueno que lo mencionas, este, Alberto, ya, ya nos contarás más de esas opiniones, o que vieron, o qué pasó. Nos vamos a ir a una pausa, antes de ello, les voy a pedir, ustedes saben, necesitamos nuestras evidencias, si nos permite ahorita la doctora Martín, dejar de compartir tantito pantalla. Claro que sí. Para que la mayoría de ustedes, por favor, en la medida de lo posible, abran su cámara y me permitan hacer una captura de pantalla. Es más, voy a hacer, como somos 32, creo que los puedo poner, no, me quedan 25 en una salita inmersiva. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa en los que están abiertos cámara? Ahí está. Bien. Unos. Ahorita pongo a los demás en otra, permíteme. Como las 10. Me regreso acá con ustedes y tengo que salir una de esta, por los que no copiaron las fotos, voy a la segunda captura, ahí está. Muy bien. Ya quedó guardada. Muchas gracias. Y pues son las 8 con 10. Nos vamos a un receso de 20 minutos. Volvemos a las 8.30. Muchas gracias. Bien, pues continuamos con la segunda parte de esta, nuestra segunda sesión. Aguas con esos micrófonos, por favor. Listo, doctora. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bien, sí, vamos a continuar con esta segunda parte. Les decía yo hace un momento que, bueno, pues aquí hay todavía más, más técnicas, algunos detalles, algunas descripciones sobre, sobre las personas. Les decía que estas primeras cuatro que yo había enumerado, pues me parecieron muy significativas, por lo que ya les comenté. Pero hay otros, otros personajes de los que se tiene nombre y que, bueno, pues la propuesta de Alfred es que si bien pueden recibir este nombre, no significa que su oficio sea solamente hacer esto. Es decir, el nombre, los nombres suelen describir una técnica o una acción en particular. Pero no quiere decir que no fueran médicos indígenas. Esta parte es relativamente oscura en la información que tenemos y esto se debe, insisto, a esta cualidad de la descripción que tienen, que se puede realizar en el, en la lengua náhuatl y que una persona misma puede ser capaz de tener distintas habilidades o distintas funciones, pero todas podrían concebirse, digamos, en este caso bajo la misma categoría de médicos indígenas. Es oscura la información porque no tenemos más datos para poder identificar claramente, ¿no?, todos ellos. Lo que sí podemos hacer es sospechar que había una, un buen, un número complejo de actividades de carácter médico y que, pues, eran técnicas o que eran saberes que, pues, precisamente por, dado su, dado su valor, pues, seguramente eran compartidas por dos distintos especialistas. Bien, tenemos dos, dos personajes que van a aparecer aquí. Estos son de mención importante porque la acción es completamente mágica, es decir, se va a escapar como tal a la práctica médica. Quizás es una de las razones por las cuales sí tenemos una denominación que nos va a separar un poco, aunque, aunque sigan teniendo una, el objetivo, digamos, de su aplicación este orden médico, no van a tener, pues, del todo esta, esta connotación tan concreta, ¿no?, como lo veíamos en otras técnicas terapéuticas. Ahora, de nuevo se trata de acciones de sangrar o de extraer, que ahí es donde están el elemento mágico, el cual va a permanecer a lo largo del tiempo. Vamos a seguir teniendo especialistas de los que se, que van a extraer del cuerpo la enfermedad, que van a materializar la enfermedad. Y esto fue muy popular en algunos años, incluso para, para los etnógrafos en encontrar especialistas que eran capaces de extraer del cuerpo, no solamente objetos, sino también animales, ¿no? En la Sierra Poblana hay un caso del que ya les hablaré, pero bueno, estas, estos personajes, diríamos, permanecen en el tiempo. Y es muy interesante que la técnica siga siendo, haya sido, ha seguido siendo muy socorrida, ¿no?, que pudiera resolver problemas de salud, porque de otra manera desaparece, o bien él hubiera, eh, hubiera desaparecido. Así están estos dos personajes, Tetla Kukuliki, eh, eh, Liki, que va a sacar, eh, esto, eh, lo que les decía, ¿no?, pues, algunos objetos, papel, obsidiana, pedernal, trozos de madera, pero que van a hacer una, eh, materialización de la enfermedad. Y él, de Chichene, igual que va a extraer la sangre, eh, fingiendo, dice, eh, a la letra, que, que, que sacaba el, el mal. Uno que sí parece ser un especialista, eh, vamos, que es médico, eh, curandero, pero que tiene, que sí va a tener como esta, eh, como tal una especialidad, es, eh, el que reduce las fracturas, el que llamaríamos hoy huesero. No aparece el nombre Nahuatl y López Osteen lo que hace es proponer, con sus conocimientos de la lengua, él propone, propuso, eh, este, este nombre, ¿no? Me parece que este sería el que podría referirse a aquel que sabe, eh, arreglar alguna fractura. Eh, lo que sí sabemos es que mientras, ¿se acuerdan? Yo les ponía este dibujito por ahí antes, ¿no? Mientras, este tipo de dibujos, eh, de representaciones, mientras se lleva a cabo, la, eh, las, las acciones, pues se van a, a, a combinar con técnicas, o bien con la magia. En este caso, va a ser a partir de el, 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 la, el, la, el corpo oralidad, eh, al pronunciar una oración, un conjuro, quizá, eh, que, que tenga más la forma de un conjuro, eh, y va a recordar, eh, en estas líneas, de nuevo, va como a establecer en microescala, eh, elementos, del, eh, forma en la que se piensa el mundo, y va a enunciar a nada más y nada menos que va a pasar lista a un pequeño pasaje, eh, del mito de Quetzalcóatl y los huesos, eh, de los, eh, de la, la, de los futuros humanos, ¿no? Cuando él se tropieza, se quiebran los huesos y las codornizas, pues, salen al ataque de, de esos huesos y, eh, salen a ese encuentro y, eh, bueno, el, lo que va a hacer el especialista es reprender a las codornizas por haber, por atacar a los huesos. Entonces, aquí la relación mágica estará dada por la, eh, la invocación, por el recuerdo de aquellas codornizas y, pues, eh, tratando de llevar a este momento, eh, del espacio-tiempo del mito, donde, eh, pues, los huesos tienen este, este accidente, ¿no? Diríamos esta, esta ruptura. Una mención aparte que siempre merecen son estas, eh, mujeres, estas especialistas, eh, porque son de las especialistas de verdad es, eh, no es casual que los sistemas médicos, eh, siempre, eh, eh, procuren dar un espacio, eh, procuren separar para señalar, para, eh, indicar la especialización de un saber, eh, para el momento del parto. Claro, en el caso del México prehispánico, nosotros sabemos ya que no solo se limitaba al momento del parto, sino que la atención de la partera, eh, pues, atiende todo el ciclo reproductivo. Y que, eh, bueno, ella era una mujer con, que amplifica muy bien esto, de lo que estoy convencida, que curaba con todo el cuerpo. Eran sus manos las que eran una herramienta fundamental para llevar a cabo todas las prácticas, todas las, eh, eh, maniobras terapéuticas de las que era capaz y todas ellas estaban acompañadas de elementos mágicos al, eh, de nuevo por la corporalidad. No solo por sus manos, sino por la invocación o evocación de ciertas fuerzas. En otro espacio ya aquí, eh, ya he señalado algunos, eh, eh, algunos pasajes en particular, eh, de algunos conjuros en particular, frases de los conjuros donde le habla sus manos, ¿no? Donde le habla sus manos de una manera, eh, como que, como las deidades, ¿no? Eh, para llevar a cabo esta manipulación tanto médica como mágica, en la que debe luchar, ayudar a luchar por la vida del bebé. Justo en el momento en el que va a recibir al bebé, es cuando enuncia este conjuro y le habla sus manos para poder, eh, realizar las técnicas, la técnica adecuada de, eh, sacar, de extraer, de recibir al bebé, y bueno, pues finalmente abrirse a la vida y al mundo, ¿no? Eh, no voy a insistir mucho en ello porque quiero hablar de otros magos, pero bueno, esta técnica que no es como tal una adivinación, sabemos también que lo que hace muchas veces la partera es al examinar pos, eh, el parto, al examinar a la mujer, puede adivinar cuántos hijos va a tener la mujer, ¿no? Puede saber, eh, cuánto va a hacer. No sabemos la lectura que se hacía del todo en México prehispánico. Etnográficamente sí tenemos una, eh, una información más clara del conteo de los nudos que se hacen en el cordón umbilical. Eh, no sabemos si podemos, eh, sospechar quizá y dar la hipótesis de que, pues, había una relación entre el cordón umbilical en México prehispánico también. Eh, pero bueno, eh, si, si, si lo, si lo hacen en el presente podemos sospechar que algo sabían de la adivinación de cuántos hijos iba a tener la mujer en el, en el pasado, ¿no? Eh, pero bueno, estas mujeres siempre me parece que tienen, que deben tener un lugar aparte para, para mencionarlas y por supuesto que eran mujeres con un, eh, con un amplio saber de las técnicas mágicas, eh, y de nuevo establecidas más que por los materiales, más que por los instrumentos, que bueno, ellas podían, eh, establecer el, el diagnóstico, llegaré un poco hacia allá, el, el, eh, para la salud del bebé, el niño, eh, sobre todo pues está dada en la, en la habilidad técnica y pues en las enunciaciones de, de estos conjuros, ¿no? Eh, que creo que en el caso de las parteras siempre va a pesar mucho más el caso de su habilidad técnica, de la experiencia, porque es evidente que la atención al parto, que la atención, que la manipulación, la intervención médica es, eh, dominante, ¿no? en el, en el ejercicio del ciclo reproductivo, ¿no? Bueno, esto me parece muy, muy claro, ¿no? Y que bueno, la, los conjuros pues van a acompañar como elemento mágico a aquellas manipulaciones. Bueno, el trabajo que seguro ustedes también conocen, eh, que recomiendo mucho siempre revisar, el trabajo del que, eh, hemos hecho al mención ya de algunos, eh, personajes, decía yo que desordené un poco la presentación, eh, original de Alfredo López Oster, eh, pero bueno, es el trabajo, eh, digamos, fundamental, eh, en donde, eh, él se atreve a darles la denominación de magos a estos personajes. Dada la presencia, eh, de la magia en su quehacer, es que, bueno, él dice, es que estos personajes, pues claro, hacen magia, eh, lo que de acuerdo a las fuentes, eh, y pues decide darles este nombre genérico para englobarlos. Si se acuerdan, en la primera sesión, pues habíamos dicho que nos íbamos a centrar precisamente, no, pues en estos que hacen magia, eh, los que hacen adivinación. Y, eh, a razón de ello, pues hacemos esta, eh, pequeña revisión, eh, vamos a distinguir, eh, vamos a seguir la denotación muy importante, no olvidarla, eh, que, como advertencia que nos hace el autor, eh, distinguir entre la función y la denominación. Eh, esto que les he tratado de ir contando de la lengua náhuatl, ¿no? Que, eh, es una interpretación que Alfredo hace a partir de los documentos, y que por eso no siempre va a encontrar el nombre, eh, con el que se supone debía conocerse al, al individuo, sino, eh, la descripción de lo que se hace. Ah, sí, imagínense ustedes que, eh, diríamos que pasa el, el señor cartero, ¿no? Tenemos un nombre y le decimos el señor, él es el cartero. ¿Cuál es su función? Ahí viene el que, el que reparte papeles. Ahí viene el que entrega mensajes. Podríamos dar varias descripciones. Todas esas descripciones o funciones de lo que hace, eh, son parte de los nombres que él encuentra, y que por eso pone, bueno, es el que así se le conoce. Pero hay que insistir en que más que sea su nombre, es la descripción que se está haciendo de su función, de lo que está haciendo. Entonces, con esa salida, con eso en mente, hay que leer toda esta información que nos presenta. Él mismo nos va a decir, quizás un tipo, eh, semejante, una variación de lo que vimos arriba, de tal u otro personaje. Entonces, eh, si bien él enumera, ¿no? Cuarenta clases de magos, eh, bien podríamos decir, eh, menos de cuarenta, yo no, eh, no creo que no todos puedan corresponderse siempre quizá al, al ejercicio de la magia, pero podríamos decir cuarenta expresiones, eh, de la magia, ¿no? Porque muchas de las que vamos a encontrar pueden ser, pueden ser llevadas a cabo por un mismo individuo. Entonces, más que clases de magos, creo que podríamos hablar de cuarenta formas de, eh, acceder o de utilizar la magia. Y esto, pues, nos cambia un poco el panorama, nos da un, un, una perspectiva bien diferente. Insisto, personajes que podían tener capacidades dos, tres, cuatro para sumar en su propio ejercicio, ¿no? Eh, entonces, eh, como en el ejemplo del cartero, creo que también nos ayuda a tenerlo claro. ¿Qué cosas son importantes que sí hay que, eh, considerar en la información que tenemos? Eh, se considera la cierta predestinación, es decir, ellos nacen, así, al mismo tiempo no es suficiente para poder ejercer o conocer estas técnicas, claro. O sea, aquí es donde se ve muy claro esto que les decía, eh, de no pensar a la gente como en el fervor religioso que vivían de siete a, a siete de, de la mañana, sino más bien, eh, la, el sistema de creencias muy consciente de, a su vez, de la acumulación de la experiencia y del saber. Entonces, ok, estás predestinado para ser uno de estos individuos, pero necesitas una educación formal. Necesitas ser entrenado en estas artes, ¿no? Piensen en las parteras, no porque hayas soñado ya con la virgen que te entrega tus tijeras y que te entrega tu algodón y que te entrega, esto en la etnografía contemporánea, y que te entrega tus herramientas para trabajar, ya vas a saber atender un parto. No, hay que entrenarse para poder hacerlo. Con estos especialistas, pues, también va a pasar algo semejante. Eh, bien. Entonces, ¿qué cosas son de no olvidar? Pues, sí, primero vamos a iniciar con estos personajes que son como los magos, magos, magos adivinos, ¿no? Así por excelencia, que van a pasar a lo largo de los estudios antropológicos, incluso históricos y antropológicos, o bien históricos, como los magos por excelencia, y con esta connotación negativa que la tienen, y van a ser los tlacatecola. Quizás son los personajes más oscuros, ¿no? Aquellos que han sido mucho más asociados a la noche, y por esto, a la magia. Como ya vimos, no van a ser los únicos que van a utilizar la magia, pero, pues, bueno, hay que verlos con esta, desde esta perspectiva, desde este halo de misterio que siempre han tenido. Se dice que ellos, pues, van a nacer, aquellos que nacen en estas fechas calendáricas, hay una relación en estas fechas calendáricas, es decir, pues, van a ser los que, pues, les va a tocar este destino. Además, van a haber otros elementos que van a ser como señal contundente de que no va a haber mucho que hacer o que modificar, y que no se va a poder hacer. Es que se dice que estos, durante la gestación, desaparecían del vientre materno, ¿no? O sea, que podrían ser, por eso, al mismo tiempo, nahuales, y que por eso desaparecen del vientre materno, porque ellos ya, pues, su entidad anímica, ellos ya están haciendo parte de su uso, de sus cualidades de magos, y desaparecen, nada más y nada menos, y pues, luego regresan. La traducción ha sido discutida medianamente, este tlacatecolo, hombre búho, se le traduce de esa manera, aunque, bueno, es interesante que el mismo Alfredo lo haya traducido así. Alguno de la opinión de otros especialistas en la lengua, en agua del siglo XVI, y variantes contemporáneas, y relaciones históricas con las lenguas yutonahuas, dicen que realmente es que el náhuatl se lee de acá para acá, es decir, del final hacia el inicio. Entonces, la traducción no sería hombre, búho, sino búho, hombre. Hablando quizá de esta naturaleza más cercana a los dioses, más cercana a las potencias divinas y no tan humanas. Bueno, otra opción que nos dice por acá López Osteen, bueno, es que de por sí, aquí ya tenemos su predestinación muy clara, ¿no? La descripción es muy clara, el verbo coloa es perjudicar y dañar. Entonces, la descripción, si seguimos el verbo, pues también sería el que daña a los hombres. Y ya nos sacamos un poco del búho. Ahora, claro, el búho tiene esta connotación de la noche y bueno, pues quizá por eso el tecolote predomine, ¿no? En la traducción, pero bien podríamos quedarnos con el que daña a la gente. Y miren, aquí está este T del que les había hablado antes, este radical para decir que la acción se lleva a cabo sobre gente. Y además, pues diríamos que tiene una reduplicación, la que en realidad podría ser más bien de nuevo un señal de la acción del verbo y pues enfatiza el sentido del término. Es un hombre nocturno, nos dice Bartolomé de las casas, que anda de noche gimiendo y espantando. Es decir, anda haciendo cosas que la gente sana, que la gente buena no anda haciendo normalmente. Es espantoso, es un enemigo. Las descripciones, por supuesto, insisto, pues son completamente asociadas a lo que se piensa que eran, ¿no? En el México prehispánico los magos. Y aquí tenemos ya presente también este imaginario, va a ser muy importante que lo consideremos, ¿no? Y vayan viendo cómo se opone, cómo se construye de una manera distinta a este imaginario y del mago que decíamos, ¿no? Mucho más en Occidente con otras características. De lo que sabemos es que este personaje era malo, malo que temalo. López Osteen dice, con una verdadera pasión de hacer daño a la gente, es por eso que se le conoce con muchos nombres. Es decir, diríamos, aquí sí tenemos agentivos, es decir, aquí sí tenemos un poco más como la denominación. Entonces, por lo menos para este personaje, tendríamos la oportunidad de ver cómo sí se ha insistido en que la función equipara a la denominación. Y entonces, estos personajes que eran, decíamos, malos, malos, que temalos, tenían muchas formas de conocerse. Entonces, no es casual, también Alfredo le gusta iniciar con el que sopla. Acuérdense lo que estábamos diciendo del curandero, ¿no? Con su alto, con su aliento, con su soplo. Y aquí tenemos de nuevo perfectamente bien representado esto de lo que estábamos hablando al inicio, esta posición de bueno o malo. En este caso, está encarnada en el curandero y en la catecola. En términos generales, estaríamos hablando de una forma muy, muy horizontal de circunstancias. Es decir, si quiere, uno podría usar su alito para hacer el mal o para hacer el bien, ¿no? Pero tienen la misma potencialidad. A eso me refiero con la ambigüedad de malo, de positivo. Tienen la misma posibilidad de hacer, pero son las circunstancias, en este caso la predestinación, la que determinará cuál será el resultado. Pero bueno, entonces que envía también otra de las opciones que nos propone el autor del término es que envía granos a la gente. Y bueno, aquí quise ponerles en rojito este té para recordar como aquí de nuevo tenemos verbos, acciones que van a recaer completamente en la gente, ¿no? Ahora, a todas estas se dice que son prácticas mágicas. Porque eso de que, ¿cómo es que, cómo haces que le salgan granos a otra persona? Tiene que ser por la intervención mágica. En este caso es su alito, que es completamente nocivo, ¿no? Que se equipara a la enfermedad, pues es el que al contacto va a causar este mal. Con este personaje vamos a ver, digamos, el caso más extremo del uso de la magia. No vamos a tener siempre la descripción de cómo se lleva a cabo la magia. Parece que es como contundente, ¿no? Absoluta. Su presencia, su solo tacto, su solo alito va a transformar, va a dar un giro a la realidad de los cuerpos, a la realidad de las personas y va a trastocarlas, ¿no? Entonces, aquí estamos en el plano absoluto y completo de la magia. Este otro, el que embruja a la gente, el que pierde a la gente, ¿no? Siguen siendo denominaciones, todas podrían entrar, digamos, en el mismo cajón, el que causa cierto maleficio a la gente, ¿no? Perder a la gente tiene muchos significados. Perderla, pues es, uno puede decir fácilmente, se perdió en el camino. Y podríamos estar diciendo, alguien que en verdad se ha perdido de donde iba caminando, como el camino de la vida, ¿no? Y esta no es una interpretación completamente moderna. En México prehispánico sabemos muy bien cuando atendemos a la literatura tradicional, cuando se habla de las personas, cuando se habla de la vida, cuando se habla de esta, del paso de este tiempo, pues parte de los elementos que aparecen ahí son precisamente relacionados como el camino, como la vida, ¿no? Para señalar el trayecto de una persona más allá del espacio físico donde camina. Bueno, estos términos pues van a ser un poco generales, pero se van a, finalmente, a reducir al objetivo principal que van a tener los tlacatecolos, que es, pues, la destrucción o toda la pérdida de la vida de las personas. Bien, hay más, esto sí quise enumerarlos, yo, 11, por lo menos 11 denominaciones. De nuevo, ¿no? Agravio de la gente. Y luego va, va, hay un giro por aquí, el poseedor de maleficios. No tenemos ya un, un T para decir que se aplica sobre la gente. Aquí nos está hablando de la persona misma, ¿no? Que sabe, que sabe hacer males. Y estos males naturalmente van a, aquí van a ir exactamente en espejo al sistema médico. Son males que requieren de una actividad mágica, pero que van a verse físicamente, carnalmente en las personas. El dueño de brujos, igual, hacia, camina perfectamente con la denominación anterior. Y luego regresamos a los radicales con, con T, para decir que las acciones caen sobre la gente, ¿no? Que su, su objetivo fue, era siempre sobre las personas. Turbador, que daña, que enferma, colístico es la enfermedad. El que mata con veneno. Y con veneno aquí está de nuevo en esto, T, 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 Pah. ¿Se acuerdan de ese radical? T, Pah, tiani. Con medicina. Y la medicina, en este caso lo traducen aquí como veneno, porque, bueno, aquí está el que causa muerte. Es un agentivo, muerte con medicina. El T, Pah, tiani, tiene este mismo radical. El que cura, el que hace medicina en la Ahí estamos iguales, como con el curandero. A esto vuelvo a señalar, me refiero con esta ambigüedad de bueno o mal, ¿no? Reciben, se utilizan los mismos radicales, aquí está de nuevo, y aquí con este pues rematamos. ¿No te pactían y era el curandero? Pues también es el que puede envenenar, porque los vehículos, como decíamos hace rato, quizá como vehículos en las plantas, las herramientas pueden ser las mismas. La combinación de ellas y, por supuesto, la acción mágica es la que va a detonar la posibilidad de que sea nocivo o que sea positivo. En la figura de Tlacatecolo, no obstante todas las otras, la carga, la tendencia que es absolutamente negativa, pues también vamos a encontrar la posibilidad de usar esta denominación, pero es el contexto el que nos dirá qué tipo de medicina es la que le aplicó a la gente, ¿no? Si una medicina que lo va a matar o una medicina que lo va a curar. Bueno, entre las principales acciones que de forma muy puntual podemos identificar que son de un carácter mágico, están estas. Invocar maleficios, así es. De nuevo, semejanza como con algunos especialistas médicos, el Tlacatecolo de la misma manera va a utilizar la corpohoralidad. El cuerpo y las enunciaciones y evocaciones, el mismo va a evocar. Cuando nos dicen que su aliento o que el tacto daña, que ha tenido el poder de causar algún mal físico, es una completa evocación. No está representando al mal. Él es el mal. Parte de su cuerpo es el mal. Entonces, está colocando, está trayendo las fuerzas de donde tiene que traerlas, generalmente del inframundo, y las coloca en un cuerpo, en un ser, que ante el contacto, al entrar en contacto, en relación con aquellas fuerzas honestas, va a haber una reacción evidente de maleficio. Este me gusta mucho, atontar a la gente, hacer girar el corazón, que tiene que ver igual con trastocar. Estos tres están relacionados. Tienen que ver sobre todo con, aquí sí, diríamos con la salud mental, ¿no? Porque en México prehispánico se pensaba que se pensaba con el corazón. Entonces, girar el corazón es, pues, enloquecer a alguien. Es el equivalente a la locura. Trastocar el rostro de la gente es volverlo opuesto a sus cualidades, a su personalidad. Diríamos quizá no es locura, pero es alguien que era una persona trabajadora, alguien que era una persona carismática, pues, se vuelve flojo, se vuelve antipático, ¿no? Porque ha trastocado a esta persona. Y atontarla, bueno, pues, ¿qué más, no? El reconocimiento de las habilidades para poder resolver o atender a la vida cotidiana, pues, sin ellas nos quedamos cortos, ¿no? Es decir, ya no podemos trabajar o ya no sabemos cómo trabajar, ya no sabemos hacer, continuar con alguno de los roles que tenemos, pues, va a trastocar. Ahora, fíjense que eso significa dos cosas. Por un lado, en el caso de la locura, bueno, pues, muy evidente, que hablamos de una injerencia en la salud física-mental muy clara, pero los otros son elementos que tienen que ver con las relaciones sociales. Entonces, la magia aquí, de nuevo, entra a jugar un papel muy importante, porque la magia, que es imperceptible, ¿no? Pues, hacemos lo mismo, diríamos lo mismo con estos otros elementos que no son tan tangibles, no son tan concretos, y que tienen que ver con el actuar de las personas. Cuando se habla de que caes en desgracia, que no son la muerte, no son la muerte, sino que algo le va a ocurrir a la persona, alguna desventura, se refiere a este tipo de acciones como las que lleva a cabo el tlacatecónico. Perder el trabajo, caer como esclavo, cometer algún delito, que pierde uno el juicio, no diríamos hoy, este tipo de desventuras son también acciones propias del tlacatecónico. Y estos enunciados, pues, nos van a hablar un poco de ello. Estrictas técnicas mágicas del tlacatecónico, bueno, dice, sangrarse sobre la gente. Esto es como el de tocar o el del aliento, ¿no? La descripción es que, imagínense, o sea, eso debe haber sido bastante terrorífico. Encontrarte con uno de estos señores que va con su sangre y que te la avienta, ¿no? Esa es una de las sospechas de la descripción que nos hace Alfred, ¿no? O sea, que sea que, parece ser que, o sea, para que entre en contacto, pues es eso, ¿no? Tiene que haber un momento en el que te avienta la sangre y esto, pues, es uno de los maleficios que puede hacer. Su sangre, como uno de los elementos, como ustedes saben, vitales, de mayor carga anímica, con todo lo que significa, con la maldad que él conlleva, entra en contacto con el cuerpo. Este me encanta, ver fijamente las cosas. ¿Han escuchado hablar del mal de ojo? Bueno, este sería la parte, digamos, o la, la, el antecedente súper elaborado de, de quién puede hacer un mal de ojo. Este es el que toca, el que toca las cosas, de nuevo, con el simple hecho de tocarlo, vestido de toda, seguramente haber preparado, haberse preparado con cierta ritualidad previamente, denunciar conjuros, ahí sí diríamos conjuros estrictamente, causará algún mal. Este del que pinta las paredes de las casas, también la descripción que hace el autor es que se refería a que de nuevo era con su sangre. En este caso era tocar las casas. Como ustedes saben, aquí hay una relación mágica entre la casa y la vida y la existencia en todo el mundo. La casa es una representación en microescala de todo lo que se piensa que existe en el mundo. Es un lugar importante, la habitación. Es por ello que entonces, si bien no entrar directamente en contacto con el cuerpo, pero con la casa, es otra manera de atacar directamente a las personas. Por supuesto, aquí, insisto, estamos en el plano completamente mágico, porque es una relación, están estableciendo una relación entre lo que representa la casa y, en este caso, lo que es el poder nocivo de su sangre y entrar en contacto con la casa y, por lo tanto, con las personas que ahí viven. Perder la casa, que la casa se pierda, que sea olvidada, es una de las grandes ofensas que así se considera en el México prehispánico. Este es el que prepara el fuego para la gente. Bueno, este se parece muchísimo a las descripciones que se hablan de la brujería en el presente o de la hechicería, que hablan incluso de técnicas de burú por el hecho de representar un efigie. Y es un efigie que, por supuesto, no tenemos más información de qué tipo sería, pero, bueno, es un envoltorio como tal, es decir, del funerario. Y lo que se espera es que se alimenta esta posibilidad de llegar a la muerte. Y las personas deben entrar en contacto nuevamente con esto. Esto, por supuesto, es bastante complicado, pero al mismo tiempo ustedes deben saber que la ingesta de comida llena de maleficios, es decir, venenos reales o venenos reales combinados con elementos de orden mágico, es hoy por hoy el principal conducto por el cual se lleva a cabo brujería en el presente. La brujería, para que funcione, es porque algo se ha dado a comer que causa un daño a la persona. Esto está documentado, ¿eh? No crean que es como, ay, sí, la doctora, ¿cómo sabe eso, no? Bueno, está bastante documentado que es de la forma en la que las personas consiguen los actos más fuertes y que pueden llegar a la muerte, y esto también está registrado, es a través de la ingesta. Claro, ¿de qué otra forma? Por supuesto. La magia ahí entra en distintas etapas. En este caso nos dice muy bien el autor que, pues, ha pronunciado seguramente en secreto, porque, pues, claro, quien no oía eso no se va a comer los chilaquiles, pero seguramente en secreto, pues, dice esto, ¿no? La frase, por cierto, no es propiamente un conjuro, es una forma imperativa, pero suavecita. Es como cuando dicen que sí te sientas. O te está diciendo siéntate, que te sientes, ¿no? O sea, que sí te sientas, ¿no? O sea, mejor que te sientes. Una forma muy empoderada de dar un mando. Pero bueno, ¿de qué nos dice que así aparece, no? Otra forma es cortar cabellos de la persona, o perder de ellos, y también quemarlos para simular precisamente el acto funerario, ¿no? La pérdida de la vida. Pero bueno, estas son de las pocas en donde tenemos una descripción un poquito más detallada de cómo se hacía. Por supuesto, falta muchísimo. Hay muchas preguntas que podríamos hacer. Si había color en el papel, qué tipo de palo, qué tipo de árbol quizás es el que se utilizaba, cuáles eran los alimentos funerarios, por qué estos, por qué cuáles, en qué día, a qué hora. Bueno, eso no lo podemos saber. Pero algo tenemos en la descripción para imaginarnos las intenciones y la recreación de la muerte que se espera en el futuro. Ahora, noten que aquí es una forma de adivinación. Porque al recrear esto, ¿no? Es como adelantarse a algo que va a pasar en el futuro. Entonces, se sabe que lo, o sea, si se hacía esto es porque iba a pasar. Entonces, como hay una relación ahí fuerte con la adivinación. Bueno, está el que come los corazones de la gente, el que come las pantorrillas. A siempre vista parece un personaje completamente sobrenatural. Es muy posible, nos dice Alfredo, de nuevo como cuando da giro al corazón o cuando otras toca el rostro, que sean más bien metáforas, ¿no? De lo que le va a pasar a la persona. Por supuesto, comer el corazón de alguien es la muerte. Las pantorrillas, pues, podría ser algún, bueno, sea la muerte o la locura misma también. Y las pantorrillas, pues, seguramente algún problema importante sobre la movilidad. En México prehispánico, como ustedes saben, el caminar, las piernas, son bienes muy bien apreciados, ¿no? Nos implica toda la movilidad de la sociedad, de los recursos sociales. Piensen ustedes en los mercaderos, los comerciantes. Entonces, quizá por eso es que sea una afección, pues, considerable, ¿no? El atacar las pantorrillas. Otra opción que nos dice de este personaje, de este tipo de tlacatecolo, es cuando enfermaba a la gente a propósito, sabiendo que él mismo es el que podía dar la sanación. Entonces, fíjense cómo regresamos aquí, bien podríamos aplicarle el término de Tepachtiani en su posición negativa como positiva, porque él mismo es el que puede sanar a la persona. Y esta ambivalencia, esta sí que va a permanecer a lo largo de todo el periodo colonial. Va a ser lo suficientemente necesaria para resolver contingencias culturales, diríamos, necesidades culturales de los pueblos, porque esta dualidad de ser al mismo tiempo el que sana y el que cura va a permanecer no solo para los individuos especialistas, sino en el sistema de creencias. Esto no se va a perder. Es muy interesante que no se pierda. Y me parece que no es casual. Es como de los elementos que mejor representan o que nos dan una ventana bien clara al mundo mesoamericano y al sistema de creencias. Este del que saca molde de sus piernas va a pasar, este se va a reinterpretar, no me voy a entender mucho en él porque voy a regresar un poco, se va a interpretar como las que van a convertirse en las brujas. Estas que se quitan las patitas que vuelan con mitad guajolote, mitad humana, son las que se van a convertir en las brujas con algo bastante del resabio medieval. No me voy a tener mucho ahí. Lo mismo para Tlahuipochtli, que son estas bolas de fuego, de las que hay muchísimas narrativas. Y lo que nos van a estar hablando es que seguramente se trata mucho del Tlacatecolo de Snaguala. Entonces, tal vez es que más bien parte de una de sus transformaciones era el fuego, entonces podía escapar ante cualquier riesgo. Y bueno, hay algunos Tlacatecolo que con nuestra acción mágica van a ser precisamente ya otro tipo. Digamos, si antes ya teníamos acciones mágicas nocivas, aquí vamos a tener aquellas que son sensibles para las normas sociales. Porque esto de ser asesino a sueldo o esto de ser violador o ladrón, pues atañe ya al tejido social de una forma muy particular. Entonces, es el caso de todos estos. Yo le puse aquí que me parecería que podría ser una posible subcategoría por el tipo de acciones que lleva, que hace. Este que está documentado que robaba, había que vigilar cuando alguna mujer moría en parto, había que vigilar el sepulio, había que vigilar noches después una vez que había sido sepultada porque la gente se robaba. Estos hombres necesitaban el brazo de la mujer porque esto les daba poder. Se pensaba que ellas como guerreras estaban dotadas el cuerpo estaba dotado de un poder inmenso que ellos no tenían y que por eso era necesario robarlas para poder hacer sus fechorías y pues era nada más y nada menos que ante procedimientos mágicos que son por supuesto conjuros, claro, seguramente habría la administración de ciertas sustancias y cometían estos actos, ¿no? Hay uno, este es interesante, el monólogo Lituani porque nos habla que también había mujeres hasta acá, parece que se trata solo de personajes varones, pero en este sí se dice claramente que también las mujeres, había mujeres de este tipo, ¿no? y bueno, siguiendo en esta seguidilla de este tipo de delitos pues está también este otro, dice el que llama a la mujer, el que poseen brujos para seducirla, es decir, realmente para cometer estos actos de violación, es tremendo y el elemento mágico va a estar dado aquí por los bien ponderados maíces que son, ya saben, de los elementos más importantes en la tradición mesoamericana y el elemento mágico va a ser la oposición de la semilla, las puntas de los maíces contrarias a su nacimiento, ¿no? Una cierta imagen opuesta a lo que se espera que sea el maíz que ustedes saben está relacionado o bien representa en forma analógica al cuerpo humano. Los nahuales van a ser López Osto lo pone como una categoría aparte, lo que hemos dicho hasta ahora es que ellos podrían ser también los mismos tlacatecólogos, es decir, el tlacatecólogo tendría esta cualidad, pero nos deja velada la posibilidad de que había nahuales que no tenían el gusto de andar haciendo las fechorías que hacían los demás tlacatecólogos y que solamente gustaban de andar por aquí por allá, quizá robar ciertamente, pero no en su comunidad bajo la transformación, un personaje que es asociado, yo quise ponerlo aquí porque se asocia mucho, pero nos permite distinguir entre el disfraz sobrenatural y entre el disfraz concreto, es este personaje poseedor de conjuros, opresor del corazón de la gente, es un asesino a sueldo que se dice que estaba ataviado con la piel de un océano y que con esto causaba gran temor y usaba conjuros pero para asimismo darse la fortaleza de estas capacidades y poder llevar a cabo sus acciones diríamos hoy criminales. Casi ya para terminar la magia del servicio del bien comunitario le quise poner así cuando las implicaciones de ciertos especialistas son utilizadas para prevenir para evitar ciertas catástrofes y aquí entra por supuesto la magia y la adivinación son estos personajes de los que hoy tenemos todavía buena presencia etnográfica que se les conoce como graniceros tiemperos temporaleros tlaclaskis que son nombres todos ellos relacionados y son personajes que van a saber interpretar el temporal y que además van a tener la capacidad mágica de enfrentar y igual que hemos estado viendo en otros especialistas en la misma concordancia y congruencia ellos van a ser gala de sus capacidades corporales es decir las técnicas corporales sus movimientos que están como luchando de verdad contra la nube grandes soplos que van a evocar al viento ustedes saben como lo dice la tradición mesoamericana antes de que venga la lluvia pasa el viento y barre pasa el viento y sopla y además es el que trae las nubes entonces ellos evocando al viento van a soplar con fuerza y van a hacer movimientos para encarar a la tormenta notación interesantísima vamos a tener especialistas que van a tener técnicas muy semejantes a las que realizan estos especialistas contra el temporal vamos a tener especialistas para ahuyentar a los mismos diríamos a estas enfermedades que pueden atacar a la siembra pero en el cuerpo de los niños estos especialistas dicho sea de paso todavía llegué a encontrarlos por ahí en el siglo XX en algunas comunidades en Morelos así especialistas de niños en quitar el aire que ellos padecían en forma analógica a los graniceros bueno hablaré de ellos cuando nos volvamos mucho más más etnográficos bueno entonces para finalizar quiero poner ya aquí en relieve a los personajes en los que nos vamos a centrar como aquellos que si bien están dentro de este panorama de magos y adivinos son los que estrictamente van a utilizar la adivinación como uno de los elementos más importantes de su quehacer y el nombre genérico para el adivino va a ser este Tlashishki Tlashishki y el mismo se va a reconocer como es decir vamos a regresar a la cosmovisión como estos dos personajes ¿se acuerdan que les dije que recordaron esta imagen del matrimonio? bueno este matrimonio de viejos Oshokomois y Pactonal pues son nada más y nada menos que los fundadores los que inician con la actividad de la adivinación van a haber tres grandes actividades de las cuales vamos a hablar propiamente ya para el día de mañana que es la adivinación el conocer a través de los sueños la cuenta del destino y por supuesto el uso de los granos de mavis aunque no sean solo los granos de maíz los que se van a utilizar si son digamos los más representativos y que recordando la pregunta que nos hacían hace rato que además van a permanecer en el tiempo lo mismo que la cuenta calendárica sobre todo bueno pues para los que trabajan en el área maya comunidades de tradición mayanse pues pueblos sutujiles pueblos quichés pues tienen todavía presente muy muy presente la tradición de la lectura de la cuenta de días para conocer el destino de las personas y de los sueños pues hablar en la última en la última sesión de lo poco lo poco que tenemos bueno pues este recorrido yo sé corrimos un poco porque había mucho hay mucho pero bueno ahí avanzamos y como vieron ya empezamos a tocar bastante de las técnicas mágicas y nos aproximamos a las técnicas mágicas y a la adivinación por eso es que las separé un poco para el día de mañana las que son estrictamente como de la adivinación que tocan a lo médico pero que bueno son ya técnicas mucho más especializadas bueno pues con eso terminaríamos la sesión de hoy y pues vamos a leer o a escuchar y adelante muchas gracias claro que sí doctora con mucho gusto inicio con Mauricio Gabriel aunque no me queda muy clara la redacción igual si pudieras abrir tu micrófono y explicarnos lo que pusiste aquí sí adelante gracias y bueno ya tanta información que hay falta no solamente un CPU sino yo sé de FOPI todavía pero muchas gracias sí interesante pues la forma de interpretación obviamente del viejo mundo y ese es mi interés que hay unas incluso hay una cierta magia en la interpretación la traducción porque el ser hispano obviamente tenía mucha conexión con culturas de oriente de áfrica pero de este lado era todo nuevo entonces eso era mi fascinación la gran forma como se podría tal vez ahorita tal vez mencionar a Carl Gustav Jung pues simplemente ese chip que nosotros tenemos como seres humanos en cuestionar cómo nos desarrollamos cómo vemos un sistema político un sistema de de creencias ahorita religioso entonces eso se me hace siempre súper fascinante porque al fin y al cabo eran muchísimas lenguas muy distintas a lo que ellos conocían y tantos siglos tuvieron que pasar para que documentaran y todo yo digo que nos fue bien porque no sé si hubiera sido una conquista de holandeses o de o de ingleses tal vez no habría tanta información como la que hay hoy en día ¿no? entonces eso ha sido siempre mi fascinación entre lo prehispánico lo hispánico lo conquistado y lo colonial y en tiempos modernos que lleva la trascendencia incluso eso tiene cierta magia porque yo recuerdo uno de los cursos me dijeron que creo que fue con usted me acuerdo creo que sí fue con usted maestra Ivonne de arqueóloga que o sea estamos viendo pues en gastronomía que creo que el el festín era el 31 de agosto ¿cierto? pues originalmente ya en 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 tiempos gregorianos no julianos y ya a través de la colonia antes obviamente viendo eh todos esos aspectos de 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 conquista y con todas estas hordas que vienen de franciscanos jesuitas calcitos y todos los que vienen a traerlo realmente eh luces a través del túnel eh dejan principalmente eso ¿no? que es algo bien místico por ejemplo lo que es el día de muertos hoy que no es un día si no son tres entre treinta y uno y el doce de noviembre pero si no me equivoco creo que fue una de sus ponencias maestras que usted comentó que era el treinta y uno de agosto obviamente por el calendario que no tenemos ahorita ¿no? entonces yo creo que es muy muy importante saber esto que nosotros estamos dados a compartir todo este conocimiento cultural a diferentes culturas extranjeras pues que la magia ahí sigue ¿no? incluso en lo culinario me acuerdo de que en uno de sus conectos también había esa mística de lo que es el pozole hoy en día ¿no? pues uno va y se come un pozole y lo pide y ya ¿no? y se toma una buena coca cola una cervecita pero ese entonces era algo súper ritual ceremonial y pues para los ojos del hispano era como que como que se están comiendo ese señor y como que el clatoani se pone la la piel del otro y y la viste los próximos veinte treinta días ¿no? yo creo que toda esa magia es súper enriquecedora y que dentro de todos los males conquistados caímos en el en el menos peor desde mi punto de vista gracias gracias muchas gracias por por tu opinión David Villa Gómez nos escribe tendría que hacer un mal para crear un beneficio colectivo o individual hablando la magia de estos especialistas cuando mencionaba sobre la catecol y demás está cerrado su audio doctora gracias tendría que hacer un mal para crear un beneficio colectivo o individual no estoy segura de comprender muy bien bueno es que quizá donde lo podemos ver eso más claramente es claro en el campo de la siembra en el ámbito agrícola porque lo que sabemos y que luego pasa también al periodo colonial y en enografía es que estos especialistas que podían aventar granizo o que podían aventar tormenta peleaban por sus comunidades entonces quizá ahí es un poco ambiguo esto de pues o sea era bien porque defendían a su comunidad pero pues malo a la que le caía la granizada y de hecho se pensaba que parte a lo mejor tenían el nahual de la tormenta que tenían nahual rayo que tenían nahual de de estos elementos de la naturaleza y que pues sí hacer un un mal para beneficiar a a sus comunidades creo que ahí es donde a nivel comunitario pues sí podría ser un buen ejemplo de esta pelea estas peleas entre entre graniceros muchas gracias doctora Brenda Burto escribe lo siguiente me parece que estas descripciones deben estar muy influenciadas por la interpretación de los españoles ojalá pudiéramos encontrar descripciones de los propios indígenas porque algunas de esas funciones podrían tener una interpretación más positiva o sanadora claro claro sí esto bueno lo hemos insistido que quizá tal vez por eso llamaron la atención estas técnicas de sangrar porque eran perfectamente familiares y más menos válidas para la tradición médica de la que ellos venían pero además otras circunstancias aquí según a veces es bastante diría el compañero nos fue bien porque con otros cronistas con otros frailes pues era el demonio en carne viva y ellos todos atrapas malvados y las descripciones pues son claramente pasadas por la influencia de la tradición que ellos sustentaban y pues si estoy de acuerdo contigo ojalá pudiéramos tener más información que nos diera conocer imagínense esto es lo que conocemos y todo esto es lo que podemos saber lo que podríamos hacer si tuviéramos pues otra más información bueno pues son gajes ¿no? gajes del oficio y es trabajamos con lo que hay pero pues siempre con la esperanza de que claro haya más cosas encontrar en el futuro ya ya veremos si muchas gracias bueno voy a cerrar con dos comentarios que van referentes a esto de los graniceros y de ese bien colectivo que se busca a costa de lo que sea y al final los agradecimientos sobre ello Dalai escribe como los Balam que peleaban o que peleaban contra los huracanes y Ana Paula agrega los graniceros en la actualidad son los intermediarios entre los espíritus del volcán y los pueblos cercanos no creo que sean buenos o malos al contrario ayudan a la comunidad así es esta ambigüedad que bueno me da mucho gusto que se queden con eso con esta no porque digan ay sí no vamos a resolverlo aquí bueno es que es así ¿no? el tema este tema tiene todas esas avistas y la magia la adivinación pues sí claro está a medio camino de bueno o malo está a medio camino decíamos ¿no? y es circunstancial ¿no? y para cerrar con lo que también decía el compañero con esto tan humano esto mágico que es el encuentro de muchos pueblos bueno pues ahí estaba para ponernos muy antropólogos ahí estaba Levi-Strauss precisamente diciendo al final pues somos todos humanos y en algún momento a lo mejor nos íbamos a encontrar con las mismas respuestas solo que de distintos colores ¿no? efectivamente bien pues ahora sí me voy ya al punto final por la hora y con los comentarios manases maica no ya tengo todas las fotos de hoy muchas gracias muy amable por preguntar el último comentario antes de los agradecimientos la llegada de los europeos dice David Villa Gómez la llegada de los europeos y el catolicismo creo que sí fue un shock en cuanto a la magia debido a que al ser politeístas los mesoamericanos contaban con muchas almas y el cristiano solo una y empezaron a satanizar a los especialistas pues sí ya iremos profundizando en ello seguramente y bueno pues hay varios agradecimientos a lo largo del chat Mauricio Gabriel dice muchas gracias siempre tan enriquecedor Marco Rolandi muchas gracias muy enriquecedor y bueno pues yo me sumo a estos agradecimientos verdaderamente doctora Macri muchas gracias por su disposición y por todo lo que ha preparado para nosotros a través de este curso al contrario muchas gracias a ustedes y por todos los comentarios de verdad gracias Ana Paula se une también aquí a los comentarios y con eso cerramos el día de hoy que descansen y excelente noche muchas gracias muchas gracias gracias